Soy protegido, contra todas las intromisiones que aprendes a hacer atrás, estoy envuelto en un símbolo electrónico, tengo que desistir, porque yo soy el fuego sagrado, todo lo que se me acerque, se me va a ser por transmutarlo en mi alma, porque yo no estoy aquí para cumplir un abso caramoco, estoy aquí para evitarlo, y permanezco intacto en mi relación, yo soy el maestro interior que gobierna y controla, todos mis procesos y mentiras en protección cristiana, yo soy la presencia positiva, la corriente pasiva, la acción positiva en todas las intromisiones, yo ordeno a través de una manifestación, que esta situación sea ajustada, porque se manifieste, Dios es amor, yo soy su amor, yo soy el pecho de amor, ahora, gracias Padre. La abundancia de todo es la verdad, mi mundo contiene todo, yo soy la abundancia de todo, ya está todo previsto, todo está dado por mi Padre, que es todo, solo tengo que reclamar el mundo de su vida, mi mundo contiene todo, y reclamo la apariencia material, porque me hace falta para mi materia y nuestra vida, conmigo, Dios es la mentira, queẻ, defiere a todos los sarcastes de todo, y yo me hace falta para miinerario, yo soy la ley del perdón y la dei excessoases de todo el mundo, yo soy la ley del perdón y la la tensa de todo el mundo, yo soy ley del perdón y la eternidad de todos los errores de tu alma, Dios es infinito, no se devuelve No me deja de un micro sur, no te lo que estoy Sin darle oportunidad a las hadas de sus hijos Yo estoy encendido en fuego de la muerte Libre de tu recreción, mi amor y amor Y eternamente sostenido En el nombre de la mala presencia yo soy Un joven que la llamo de la muerte de la muerte Y que me envuelva y me incenda a todo el trono Que compone el planeta tierno y todos los ojos en la tierra Yo soy la victoriosa presencia de Dios Que me mantiene envuelto y me privado por mi vida Encendido en todo mi ser y en mi mundo Transmutando todos mis brazos y los humedos Toda la energía malosana por mi contra todos los elementos Los animales, las criaturas Toda la vida, todo hombre y la vida Toda causa, el núcleo de pensamiento negativo Destructivo, todo diseño, patrono, hábito de odio Cedos, mala voluntad y desagradura Mentiras, venganza, ira Todo es transmutado en este momento Todo efecto recuerdo en el día antes de que puedan actuar Manifestado en el día antes de que puedan actuar Manifestado en el día antes de que puedan actuar Yo soy tu pureza Yo soy tu pureza Yo soy el que Y yo soy el que Y yo estoy en tu alma Y yo estoy en tu alma humana Yo soy la herida del perdón Que mantiene el fuego violeta ardiendo En todo mi ser De todo el mundo Y me mata el sangre Y un pilar del fuego violeta Que transmita al instante Tu una creación humana Ven a la tendencia del perdón Compresionando el control Que regrese buscando reducción Y te lo contacto en cualquier cuerpo Yo soy la herida del torche De fuego violeta Que lo negativo que se aproxima es transmutado al instante Yo soy pureza Yo soy pureza Yo soy siempre un gigante escorpiado Y la herida de consumidora De puro amor divino Que trasciende todos los conceptos humanos Y derrame constantemente Toda la creación En la perforción de tu cuerpo Poderosa presencia de tu sol Asume un mundo absoluto de mi mente Mi cuerpo en mi La plica de la esterina Y la violeta Consume el mundo Y consume todas mis heridas Y defectos pasados Y presentes Su causa de mi mente Y disuelve todos mis problemas Para siempre Yo soy la victoriosa presencia de Dios Por el poderoso Te envuelvo en el círculo de Dios Persisto hasta ver el camino No importa No importa cuán enterrado usted le va No cuán desesperado soy para mí No cuán grande le voy No cuán enredo le voy Si puedes amar lo suficiente Si puedes amar lo suficiente Serás así No importa Dios es el mundo Dios es el mundo Dios es esta otra cosa La creación que Dios y su expresión Todos los seres humanos son expresiones del mundo No importa No importa que yo No puedo atropesarme Con otra cosa Que las expresiones del mundo No puedo atropesarme Con otra cosa Que las expresiones del mundo Todo esto es la verdad Este es el caso actual El actual estado de cosas Yo no tengo que esforzarme Porque esto sucede Simplemente lo observa ya en este momento El amor divino Es la naturaleza de mi ser Yo comprendo perfectamente Lo que es el amor divino Yo tengo realización consciente del amor divino El amor divino El amor divino Yo soy un foco de Dios La diante amor divino A todo aquel que me vive entre Hacia todo aquel en quien yo pienso Yo soy manso y un mundo de mi corazón Yo soy la riqueza La elegancia La alegria La felicidad Yo soy la tria Yo soy el amor divino La inteligencia divina El poder divino El amor divino El amor divino El amor divino Yo soy toda Todas las nuevas facultades Talento Y virtudes Yo soy el cuerpo de Dios Yo soy el cuerpo de Dios Yo soy la verdad Yo soy el odio Yo soy el poder La inteligencia El amor divino Con una sensación Con una acción Yo perdono todo Todo lo que necesitan Absolutamente todo, el amor divino llena mi corazón y todo este perfecto, ahora el radio a todo el universo sin excepción de verdad, experimento amor divino, manifiesto amor divino, doy gracias a vosotros, yo soy la pureza inmaculada que mantiene el pecado en mi cuerpo, mi grupo, mi hogar, mi conciencia y mi vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la pureza inmaculada que mantiene el pecado en mi cuerpo, mi cuerpo, mi hogar, mi conciencia y mi mundo, yo soy la puerta abierta que nadie presenta, yo soy todo lo perfecto contenido, yo soy el único poder contenido en mí, la única presencia, la única armonía, yo soy el único poder, yo soy Dios de la acción, yo soy Dios del mundo, yo soy Dios de la enfermedad, yo me amo profundamente, yo me acepto en todo el mundo, yo soy pureza inmaculada, yo soy Dios, Dios, yo soy pureza inmaculada, yo soy pureza inmaculada, yo soy abundancia y prosperidad, todo lo que quiero y no tengo, todo lo que quiero y no tengo, todo lo que quiero y no tengo, para mí no hay imposible, para mí todo es posible, yo soy la presencia guardiana que nada ni nadie puede afectar, asustada, asustada y desagradada, yo soy un impotente, yo soy un poderoso, yo soy un poderoso manifesterado, todo lo que deseo en mí estoy vacilamente, yo tengo control mental, yo soy un importante, yo soy reconocido, yo soy amado, yo soy amada, yo soy prioridad en la vida de todos a mi alrededor, yo soy la única persona más importante, yo soy la única persona más importante en quienes a mí me importa, yo soy feliz, yo soy perfección emocional, mental y física, yo soy un ser humano, yo soy maravilloso, yo soy maravilloso, yo soy perfecto, yo soy perfecto, yo soy Dios, yo soy el amor, yo soy amor, yo soy el poderoso, yo soy el amor, yo soy el rey, yo soy la rey, todos me aman, todos me aburran, todos me aburran, todos me aburran, Yo soy la expresión de Dios, yo soy la expresión de la humanidad, el amor transforma, transfiere y llena de alma, yo soy Dios, yo el radio es en todo el mundo, yo soy paz, yo soy prosperidad, yo soy salud, expreso salud, emocional, mental y felicidad. Yo soy salud, manifiesto salud en todo mi ser, y yo soy salud en todos los demás que entran en mi mundo, todo mi mundo es perfecto, todo mi mundo es maravilloso, todas mis relaciones son de amor, de amor, de prosperidad, de amor, yo soy uno, yo soy uno con todos. Yo soy valioso, yo soy muy, muy valioso, yo soy feliz, yo soy bueno, yo soy excelente en mi comunicación, yo soy bendecido, yo soy gracia. Mis talentos están al servicio de la humanidad. Me odio, me odio, me odio, simplemente por ser quien soñó, y tengo la vida de un proceso, te lo siento igual de entusiasmo, por lo bueno que le ocurre a otro, yo por lo que no ocurre. Lo digo en los errores del pasado, sano en el pasado y sigo adelante en la historia. Oye una expresión apagada en todo el mundo. Es un momento de ser de contacto. No tengo tiempo para entrar en la vida. Ya que paso tanto tiempo en la vida. Me veo tan fuerte que no puedo curar la paz de la mente. Yo soy demasiado grande. Demasiado amor para mi corazón. Demasiado fuerte. Demasiado feliz para permitir la presencia de alguien. Yo soy la vida. Yo soy la noche. Yo soy la fe. Yo tengo fe. Yo soy mi auto. El poder de mi presencia en los sueños. En sus sueños. Autolimidos. En todas direcciones. Al lleno de tu camino. Yo soy el clima. Yo soy el aplomo que controla. El poder de mi presencia, el espíritu y el espíritu. Yo soy fuerte. El libertad es el poder. El poder de mi presencia. Yo soy fuerte en Dios en el cielo, soy protegido contra todas las intervenciones que me haces de la atribución, estoy envuelto en el cielo electrónico, eternamente sostenido, porque yo soy fuego sagrado. Todo el que se me acerca es el deseo de transmitirme, porque yo no estoy aquí para cumplir un absurdo, estoy aquí para irradiar y permanezco intacto por toda mi relación. Yo soy la presencia positiva, la corriente pasiva, la acción positiva en todas partes. Yo quiero, a través de mi amor, que se hace, que esta situación sea ajustada y que se me enoje este rato. Dios es el Señor, yo soy el Señor y soy el Señor fuera. La abundancia de todo es la vida Yo soy la abundancia de todo Ya está todo por esto Todo está dado por todo Es todo Solo tengo que recordarme Y eso es lo que amo Mi mundo contiene todo Espiritualmente lo que necesito estar conmigo Y recalmándolo por encima de ti Lo que me hace falta Para meter el resto del mundo Dios me la tomó Y la abundancia Es abundancia Yo soy la ley del perdón Y de todos los errores que yo haya cometido Yo soy la ley del perdón Y de todos los errores de toda la humanidad Dios es infinita misericordia No me dejaron de consumir mi eterno castigo Sin darle por tu lugar y salvar su excedente Yo estoy incendido en fuego bluente Libre de toda creación Y de todos los errores de toda la humanidad Y de todos los errores de toda la humanidad Y de todos los errores de toda la humanidad Yo soy la ley del perdón que me mantiene envuelto en mi pilar de fuego violenta, encendido en todo mi ser, transmitiendo todas mis presiones humanas, toda energía me rozara por mí, contra todos los sedimentos, los animales, las criaturas, toda vida, todo hombre, toda causa, el núcleo de pensamiento negativo, respetida en el fútbol, todo diseño, atrono alto de odio, sedos, mala voluntad de desablar, mentiras, venganza, ira, todo es transmutado en este momento ahora, todo efecto recto de memoria antes de que puedan actuar, manifestar en mantenerse hasta que no haya estado en el perfecto que dice, yo soy el de ese, yo soy aquí y yo soy ahí, y yo estoy ahí en tu alma de mi vida, yo soy la ley del perdón y la llama violenta y transmutadora de tu acción al mundo del ser y toda creación humana, yo soy la presencia del dios que mantiene el fuego violeta ardiendo en todo el ser y todo el mundo, y me mantiene ese diario en otro lado de fuego violenta que transmuta al instante de una creación humana, yo soy la ley del perdón y 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 la ley del perdón, yo soy mi entorcha, mi fuego violenta, todo lo negativo que se aproxima es transmutar al instante de una creación humana, yo soy todo mi autoridad, consumidora de puro amor divino que transciende todos los conceptos nuevos y de una creación humana, aplica tu cristalina y ama violenta consumidora en mí y consuma todas mis errores y refuerzos pasados y presentes, su causa es diferente y disuelve todos los problemas por siempre, yo soy la victoriosa presencia del dios todopoderoso, te envuelvo en el círculo de mi vida, persisto hasta ver el cambio, no importa cuán enterrado usted me fue, ni cuán desesperado se apagó, ni cuán grande yo, ni cuán enredo yo, ni cuán enredo yo enredo, si puedes amar lo suficiente serás el ser más poderoso y feliz de la tierra, yo soy el amor divino, mi alma está llena de vida, estoy rodeado del amor divino, enredo amor y paz a todo el mundo, yo tengo conciencia del amor divino, Dios es amor y no existe otra cosa en la creación que Dios es la expresión, todos los seres humanos son expresiones del amor divino, de manera que yo no puedo crecer con otra cosa que las expresiones del amor divino, no puede ocurrir otra cosa que las expresiones del amor divino, todo esto es la verdad, este es el caso actual, en el actual estado de cosas, yo no tengo que esforzarme a que esto suceda, simplemente lo observo ya en este momento, que mi alma es la naturaleza de mi ser, que comprende perfectamente lo que es el amor divino, y el amor de Dios arde en mí hacia la humanidad, yo soy el foco del mundo, yo soy el amor Yo soy el amor, la inteligencia divina, el poder divino, el equilibrio y el aliento divinoso. Yo soy todas mis nobles facultades, talentos y virtudes. Yo soy el cuerpo de Cristo. Yo soy la gente, yo soy el amor. Yo soy el poder, la inteligencia y el amor divino. Yo soy el poder, la inteligencia y el poder divino. Yo perdono todo, todo lo que necesite mi perdón, absolutamente todo. El amor divino llena mi corazón y todo está perfecto. Ahora hay radio amor, actúe en mi corazón, soy excepcional. Experimenta amor divino, manifiesto amor a mí. Doy gracias a Dios por eso. Yo soy la pureza inmaculada que mantiene impecable mi cuerpo, mi ropa, mi hogar, mi conciencia. Yo soy el amor, la verdad y la vida. Yo soy la pureza inmaculada que mantiene impecable mi cuerpo, mi ropa, mi hogar, mi conciencia. Yo soy el amor, mi amor, mi amor, mi amor. Yo soy la pureza inmaculada que mantiene impecable mi cuerpo, mi amor. Yo soy la pureza inmaculada que mantiene impecable mi cuerpo, mi amor. Yo soy todo lo perfecto contenido en mi cuerpo. Yo soy el único poder contenido en mí, la única presencia, la única vida. Yo soy el único con el Padre. Yo soy Dios en acción. Yo soy Dios de la vida. Yo soy Dios de la vida. Yo me amo profundamente. Yo me siento eternamente, Dios. Yo soy Dios de la vida. Yo soy Dios. Yo soy Dios de la vida. Yo soy creación. Yo soy la grasa y la prosperidad. Yo soy el grasa y el prosperidad. Todo lo que quiero lo tengo. Todo lo que no lo tengo. Todo lo que me propongo loberto. Para mí no hay imposibles, para mí todo es posible. Yo soy la presencia guardiana que nada ni nadie puede afectar, asustar ni desagradar Yo soy un impotente, yo soy poderoso, yo soy un poderoso manifestador Todo lo que deseo lo manifesto fácilmente, yo tengo control mental Yo soy importante, yo soy reconocido, yo soy amado, yo soy amado Yo soy prioridad en la vida de todos a mi alrededor Yo soy la única persona más importante en quienes a mi me encuentro Yo soy perfecto, yo soy perfección emocional, mental y física Yo soy hermoso, yo soy orgulloso, yo soy maravilloso Yo soy perfecto, yo soy perfecto Yo soy hermoso, yo soy hermosa Yo soy hermoso, yo soy Dios, yo soy una diosa Yo soy el rey, yo soy el rey Y todos me aman, todos me adoran, todos me reconoce Porque yo soy la amada presencia La amada presencia está encarnada en mí Yo soy la expresión de Dios, yo soy la expresión del amor divino De la me transforma, transforma y llena de amor humano Yo soy luz y yo irradio luz en tu cuerpo Yo soy paz, yo soy más fuerte Yo soy salud, yo expreso salud emocional, mental y física Yo soy salud emocional, yo soy salud emocional, todo mi ser Y yo salvo a todos los demás que entran en mi mundo Todo mi mundo es perfecto, todo mi mundo es mi universo Todas mis relaciones son de amor, de amor, de prosperidad, de un mundo Yo soy un mundo, yo soy uno con todos Yo soy un rey, yo soy un rey, yo soy un rey Yo soy un rey, yo soy un rey, yo soy excelente en mi comunicación Yo soy bendecido, yo soy bendecido Mis talentos están en servicio de la mano Me hago medir nada, me hago medir nada Simplemente por ser quien soy, que van a ver el presente Yo siento el auto sismo por lo bueno que lo puedo dar Me hago medir nada No olvides mis errores del pasado, sano del pasado Sería la mente, se va hablar, de mis tempos Yo soy un rey, yo soy un rey, yo soy un rey, yo soy un rey Yo soy un rey, yo soy un rey Yo no tengo tiempo para irte en mi casa Tengo que paso tanto tiempo en mi barrio Tengo que la mano, pero no tan fuerte Pero no puedo perdonar la paz de mi mente Yo soy un rey, yo soy un rey Un rey, yo soy un rey, yo soy un rey Un rey, yo soy un rey demasiado feliz para permitir la presencia de la muerte yo soy la bebida, yo soy la leche yo soy la fe, yo tengo fe, yo soy el quebrante entre la buena presencia de la muerte yo soy la sustancia autoluminosa que irradia en todas direcciones, aterna y aterna yo soy el quebrante, yo soy el aplomo que controla todo mirándoles de vida, yo soy la mente de descenso en un componente yo soy Dios yo soy Dios yo soy el poder todo poder me ha sido conferido en mente, en cuerpo y en su vida yo soy fuerte, en Dios, en el santo y la fuerza de su poder yo dirijo reyes yo soy el poder yo soy el poder y la paz del mundo yo soy el poder yo soy el poder yo soy el poder yo soy infinitamente, infinitamente No, 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 no. Gracias, gracias, gracias. Soy protegido contra todas las intromisiones que necesitan. Estoy envuelto en mi círculo electoral. No. porque yo soy un saludo. Todo lo que se me hace, el sabor es siempre transmutado en mi amor, porque yo no estoy aquí para cumplir un exocármico. Yo estoy aquí para irradiar y permanecer tanto en tu emoción. Yo soy el maestro interior que rodea y controla todos mis procesos mentales en perfección. Yo soy la presencia positiva, la corriente pasiva, la acción positiva en todas mis partes. Yo ordeno, a través de mi amada presencia, que esta situación sea ajustada y se manifieste todo. Yo soy el maestro interior. Dios es el maestro. Yo soy su hijo. Yo soy amor, hecho de amor, por amor. Gracias, Padre. La abundancia de todo mi vida. En el mundo continuo, yo soy la abundancia de todo. Ya estoy todo por esto. Todo está dado por mi Padre, que es todo lo mismo. Solo tengo que arreglar mi vida, y eso es lo que hago. Mi nombre contiene tu vida. Espiritualmente lo que necesito es de comer. Y reclamo una apariencia material, porque me hace falta para la materia y la historia. Yo soy la Santa OCOSO. Yo soy laробidad ó Misericordia, que es la índole. Y yo quiero bendecirme al Señor y a todas mi mind. Yo soy la misma tendencia cosa que aún es el olvido de mi virulUCI. Yo soy la misma perdonina llama transmutadora de todos los errores que hay en tu vida. Yo soy la gran transmuta de todas las требuosas de tu vida. Dios es infinita misericordia No ha dejado de ser un hombre de Dios Sin darle oportunidad de salvar sus hijos Estoy en ese mundo Libre de toda creación Y eternamente sostenido En el nombre de la vida de la sensación Invoco la llama Violeta Libertadora A que envuelva y encienda a todo el otro Y a todo el tema de la vida de Dios Yo soy la victoriosa presencia de Dios Que me mantiene el Vuelto En el final de por la vida Incendido en todo mi ser Y trasladado en todas las presencias de su corazón Y me voy a gozar por mí Contra todos los elementos Los amiguinos Las criaturas Toda la vida Toda la vida De la vida De la vida Una causa De la vida De la pensamiento negativo Destructivo De la vida Todo es en Patrono De la vida Sedos De la vida Desagrado Mentiras Venganza Ira Todo es transmutado en este momento Todo es fuerte red por mi memoria Antes de que puedan actuar Manifestable Mantenerse Hasta la vida En este momento De la vida 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 Yo soy De la vida De la vida Y yo estoy De la vida De la vida De la vida Yo soy La vida De 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 la vida Transmutador De toda acción Armoniosa De toda presión Yo soy La presencia De Dios De la vida Que mantiene Fuego Violeta De la vida De todo El cielo De todo El mar De la vida De la vida De un pilar De fuego Violeta Que transmuta Al instante De una canción De otra vez El contorno Compresionando El contorno De una vez El sol De la vida Que tú no contarte En cualquier forma Yo soy Una antorcha De fuego Violeta El dolor Negativo Que se aproxima Es transmutado Al instante Yo soy Poder De mi autoridad Yo soy Siempre Con el trascocular De llama Violeta Consumidora Y el amor Divino Que transciende Todos los consejos Y derrama Constantemente Todo el poder De la vida En el sol De mi vida Poderosa presencia De Dios Y el sol Asume El lado Absoluto De la vida Y el cuerpo De la vida Aplica Tu cristalina Llama Violeta Consumidora Y el sol Y el sol De la vida Y el sol De la vida Pasados Y presentes Su causa Y efecto Y disuelve Todos mis problemas Para siempre Yo soy La notoriosa Esencia De Dios Todo poderoso Te envuelve En el circo De la vida Persiste Hasta ver el cambio No importa Cuán enterrado Este verbo Ni cuán desesperado Ser tan grande Ni cuán grande El verbo Ni cuán enredo El enredo Si puedes amar Lo suficiente Serás el ser Más poderoso Fieres de la tierra Yo soy La vida Mi alma Está llena De la vida Estoy rodeando La vida Mi radio Amor Y paz A todo el mundo Yo tengo Cosas De la vida Dios Es amor No existe Otra cosa En la relación Que Dios Es su expresión Todos los seres Son humanos Son expresiones De la vida De manera Que yo No puedo Tropezar Con otra cosa Que las expresiones De la vida No puede ocurrir Otra cosa Que las expresiones De la vida Pero esto es la verdad Este es el caso Actual El actual Están milagroses Tengo que Esforzarlo A que esto Sucede Simplemente Lo observo Ya En este momento El amor Es la naturaleza De mi ser Yo comprendo Perfectamente Lo que es El amor De mi amor Y tengo La decisión Consciente De mi amor El amor De mi amor De mi amor De mi amor De mi amor Yo soy Un foco De mi amor De mi amor A todo aquel En quien me encuentro Hacia todo aquel En quien yo pienso Yo soy Un ancho De mi amor De mi amor De mi amor Yo soy La riqueza La elegancia La dignidad La felicidad Yo soy La creación Yo soy El amor De mi amor La inteligencia De mi amor El poder De mi amor El equilibrio Y el alento De mi amor Yo soy Todas las nuevas Facultades De alentos Y de ustedes Yo soy El cuerpo De mi amor Yo soy Yo soy Aquí Yo soy Allá Yo soy El poder La inteligencia De la vida La mala Vicencia Te invoco A la acción Yo perdono Todo Todo Lo que necesito De mi amor Absolutamente Todo El amor De mi amor Llena mi corazón Y todo este Perfete Adoro El radio Amor A todo El universo Sin excepción De nadie Exponiendo Amor De mi Manifiesto Amor De mi De gracias A los Vos Yo soy La pureza De mi amor Que mantiene Impecable Mi cuerpo Mi ropa Mi hogar Mi conciencia Mi vida Yo soy El camino La verdad Y la vida Yo soy La pureza De mi vida De mi vida De mi vida Mi ropa Mi hogar Mi conciencia Mi vida Yo soy La puerta abierta Que nadie puede cerrar Yo soy Todo lo perfecto Contenido Yo soy Yo soy El único poder Contenido En el mundo La única presencia La única La vida Yo soy Unico No Pai Yo soy Dios En acción Yo soy Dios Del mundo Yo soy Dios De mi vida Yo me amo Profundamente Yo me centro En todo De Dios Yo soy Dios Yo soy Dios Yo soy Cora Yo soy Creación Yo soy Abundance Y Dios Podía Todo lo que Quiero Lo tengo Todo lo que Me propongo Lo logro Para mí No hay imposibles Para mí Todo es posible Yo soy La presencia Guardiana Que nada Ni nadie Puede afectar Asustar Ni desagradar Yo soy Impotente Yo soy Poderoso Yo soy Un poderoso Manifestador Todo lo que Deseado Me refiesto Fácilmente Yo tengo Control Me Yo soy Importante Yo soy La cosa Yo soy Amado Yo soy Amado Yo soy Prioridad En la vida De todos A mi A mi Yo soy La única Persona Más Más Importante Lo que Más Amado Yo soy Perfección Yo soy Perfección Emocional Mental Física Yo soy Yo soy Maravilloso Yo soy Maravilloso Yo soy Yo soy Perfección Yo soy Perfección Yo soy Hermoso Yo soy Hermosa Me adora Todos Me reconoce Porque yo soy Amado Precio La amada Presencia Está Encargada Yo soy La expresión De Dios Yo soy La expresión De la Amor De Dios El amor Transforma Transfigura Y llena De amor De Dios De Dios Dios Y yo Irradio Dios En todo Lo que Yo soy Paz Yo soy Paz Paz Yo soy Sero Yo expreso Salud Emocional Mental Y Física Yo soy Sero De Cristo Seguro De la Misa Y yo Sero A todos Los demás Que entran Toda mi amor Es perfecta Toda mi amor Es maravillosa Todas mis relaciones Son de amor De armonía De prosperidad De unión Yo soy Unidad Yo soy Uno con todos Yo soy Valioso Y soy Una Muy valiosa Yo soy Feliz Yo soy Amor Yo soy Excelente En mi comunicación Yo soy Donde sea Yo soy Amor Mis talentos Están al servicio De la mano No lo No lo Simplemente Por ser Quien soy Tengo una Vida De cualquier Siento Yo siento Un Cose Por lo Buen Que Lo Cura Al Toco Por lo Que Me ocurre Yo Olvido Los amores Del pasado Sano El pasado Y sigo Adelante En los Tienes Yo llevo Una expresión Agradable Para mí No tengo tiempo No tengo tiempo Para criticar Los momentos Y paso Particando De la vida Y no Tan fuerte Que nada Puedo Perturbar La paz De la vida Yo soy De la vida Yo soy Demasiado Un hombre Para apurecer Demasiado Fuerte Para Ternar Demasiado Feliz Para permitir La presencia De amor De amor Yo soy La alegría Yo soy La alegría Yo soy Yo soy La alegría Yo soy Yo tengo Yo soy La alegría Yo soy La alegría Yo soy La alegría El aplomo Que controla Todo Mi verdad Es Y soy La alegría Es La alegría Yo soy Dios Yo soy Dios Todo poder No es lo conferido En mente En cuerpo Y en espíritu Yo soy Fuerte En Dios Mi Soy Protegido Contra Todas Intimaciones Y Todas Necesidad De trabajo Estoy Envuelto En mi Círculo De 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 Sostenido Porque Yo soy Fuego Sabado Toda Que se me Seca El sabor Es Siempre Transmutado En mi Vuelve Porque Yo soy Fuego Sabado Toda Toda Que se me Seca Sabado Siempre Transmutado En mi Vuelve Porque Yo soy La alegría Que Gobierno Contró Todas Las Presencias Yo Tengo Es Perfección Es Tengo Yo soy La presencia Positiva La Corriente Pasiva La Acción Positiva En Todas Cuartas Yo Orden A través De Una Mena Presencia Que Esta Sincron Se Acustada Y Que Se Manifieste De De Y Amén. Amén. Allá está todo bien, listo. Toda está por mi Padre, que todo en este caso. Solo tengo que reclamar mi amor, y eso es lo que hago. Mi mundo contiene tu amor. Espiritualmente lo que necesitas de por alguien es reclamar la apariencia material, porque me hace falta para mi materia en este momento Dios me abrió vivo abundancia en toda mi alrededor en esa abundancia yo soy la verdad en perder la vida en tu terror de todos los errores que yo haya cometido tu sueño en tu terror de todos los errores de toda la humanidad Dios es infinito del ser y cuerpo no deja a un hijo suyo eterno que estoy sin darle por tu herencia de sus hijos yo estoy encendido en fuego violeta libre de toda creación y adoro eternamente sostenido en el aire de la humanidad y presencia yo soy invoco la llama violeta a quien vuelve a crecer que compone el planeta eterno de todos los ojos altos yo soy la vitorulosa presencia de Dios que me mantiene en contra en la guerra de la humanidad encendido en todo mi ser transmutando todas mis presiones en la guerra de la humanidad toda energía mal usada por mí contra todos los elementos los animales las criaturas toda la vida todo hombre mujer y mujer toda la causa de un cuerpo de pensamiento negativo destructivo en el mundo todo diseño patrón de la vida celos mala voluntad desagradable mentiras venganza ira todo es transmutado en este momento de la vida todo efecto recto de memoria antes de que puedan actuar manifestar o mantenerse hasta que me haya en estado de perfecta pureza de la vida cuando yo soy aquí y yo soya i yo estoy hoy que te valo granidad yo soy lafightera todas las mangas todas las las orbitales de la vida un fuego 一起 o Dentro de mi ser y todo el mundo Y me refiere en un pilar de fuego violeta Que transmuta al instante Que me acarició en el mundo Ven, atraviesa el control Compresionando el contenido Y me refiere buscando reducción Y equivocarte en cualquier fuego Yo soy una torcha de fuego violeta Todo lo negativo que se aproxima Es transmutible al instante Yo soy un relojador Yo soy siempre un gigantesco pilar de la realidad Consumidora de puro amor divino Que trasciende todos los consejos humanos Y derrama constantemente el relojador De la perfección Poderosa presencia de tu sol Asume el relojador Que realmente mi cuerpo y mi mundo Aplica tu cristalina Y la muerte consuelva Consume todos mis errores y defectos Pasados y presentes Su causa en el relojador Y suele todos mis problemas Para siempre Que soy la notoriosa presencia Y suele el relojador Y suele el relojador No me creo que cuán enterrado está el relojador Y cuán desesperado está el relojador Y cuán grande el reloj Y cuán enredo el relojador Si me deseo amar lo suficiente Se me hace ser más poderoso y feliz Yo soy amor Mi amor está bien Estou rodeado de la vida En el relojador Y en el relojador Yo tengo consenso Dios es amor Y no existe otra cosa En el relojador Y no existe otra cosa En el relojador Todos los seres humanos Son expresiones de la muerte Y en el relojador Y en el relojador No puedo regresar Con otra cosa Que es expresiones de la muerte No puedo regresar Con otra cosa Que es expresiones de la muerte Todo esto es la verdad Y esto es el caso actual En el actual estado de cosas Yo no tengo que esforzarme Para que esto suceda Simplemente lo observa Yo no sé Es la naturaleza de mi ser Yo comprendo perfectamente Lo que es el amor Yo tengo realización consciente del amor El amor de Dios Yo soy el foco de Dios Yo soy el amor de Dios A todo aquel en quien yo pienso Yo soy el manso Yo soy el niño de Dios Yo soy la riqueza La elegancia La alegría La felicidad Yo soy el amor de Dios Yo soy el amor de Dios La inteligencia divina El poder de Dios El aliento divinos Yo soy el amor de Dios Yo soy todas las nobles facultades Talentes Yo soy el amor de Dios Yo soy el cuerpo de Cristo Yo perdono todo Todo lo que necesite Mi perdón Absolutamente Todo Yo soy el amor de Dios Yo soy el amor de Dios Y todo está perfecto Yo soy el amor de Dios Yo soy el amor de Dios Yo soy el amor de Dios Yo soy la puerta abierta que nadie puede salvar, yo soy todo lo perfecto contenido, yo soy el único poder continuo, la única presencia, la única armonía, yo soy único en la vida, yo soy Dios en acción, yo soy Dios de mi vida, yo soy Dios de mi realidad, yo me amo profundamente, yo me sento en todo lo que yo soy, yo soy la presencia, yo soy Dios, yo soy poder, yo soy gracia, yo soy la presencia, todo lo que quiero lo tengo, todo lo que me propongo lograr, para mí no es posible, para mí todo es posible, yo soy la presencia guardián, de nada ni nadie puede afectar, asustar ni desagradar, yo soy un impotente, yo soy poderoso, yo soy un poderoso maestro, todo lo que deseo me manifiesto facilmente, yo tengo control, yo soy voluntario, yo soy reconocido, yo soy amado, yo soy amada, yo soy prioridad en la vida de todos, yo soy la única persona, yo soy la única persona, yo soy la única persona, más importante, en quienes a mí me importa, yo soy perfecto, yo soy perfección emocional, mental y física, yo soy un ser venoso, yo soy maravilloso, yo soy maravilloso, yo soy perfecto, yo soy perfecto, yo soy hermoso, yo soy hermosa, yo soy hermosa, yo soy todo, yo soy Dios, yo soy la desigualde de todos, todos me aman, todos me adoran, todos me amamos porque yo soy la amada presencia la amada presencia está en el camino yo soy la expresión de Dios yo soy la expresión de la vida el amor transforma, transforma el tiempo en la vida yo soy luz y yo erradio luz en todo el camino yo soy paz, yo soy prosperidad yo soy salud yo expreso salud yo soy salud yo soy salud, manifiesto salud en todo mi ser yo soy salud con todos los demás que entran en el mundo todo mi mundo es perfecto todo mi mundo es mi hermoso todas mis relaciones son mi amor de armonía, de prosperidad, de harmonía yo soy linda yo soy linda con todos yo soy valioso yo soy muy, muy valioso yo soy feliz yo soy amor yo soy excelente, mi corazón yo soy bendecida, yo soy bendecida mis talentos están en el servicio de la humanidad Me hago mi mamá, me hago mi mamá, siempre me refiero a su corazón, y de mi amor, y de mi amor, y de mi amor, y de mi amor, y de mi amor. Yo siento igual entusiasmo por lo que me reconoce, y de mi amor, y de mi amor, y de mi amor. Yo olvido mis errores al pasado, sano mi pasado, y sigo adelante, y de mi estiruloso. Yo llevo una expresión agradable, que no me entro, y son muy alto, y sé que contigo. Yo no tengo tiempo para verte, pero no es, ya que paso tanto tiempo mejorando. Y me hago tan fuerte que no puedo perturbar en tu vida. Yo soy demasiado amable, demasiado noble para enfurecer, demasiado fuerte para ti. Me hacía feliz para permitir la presencia de la humanidad. Yo soy la verdad, yo soy la leche. Yo soy la fe, yo tengo, yo soy la libertad. El poder de mi presencia, yo soy, es una sustancia autonominosa, que erradle en todas direcciones a ti. Yo soy autonominosa. Yo soy el único poder. En la realidad, yo soy la única presencia, el único poder. Yo soy el único poder. Yo soy. Yo soyARRY. Yo soy Dios. Soy your Ashley. Yo soy fuerte en Dios. Yo dirijo reinos. Yo soy tu amor Yo soy la paz Yo soy la paz Yo soy Dios Yo soy el amor Yo soy el amor Gracias Gracias Soy protegido Contra todas las intermisiones Que me necesitan Estoy envuelto En mi signo En el truco Tremamente sostenido Porque yo soy El cuerpo Todo el que se me acerca Es ahora siempre Transmortablemente Yo no estoy aquí Para cumplir Un lapso carmático Yo estoy aquí Para volver Y permanezco intacto Por toda mi corazón Yo soy el amor Que me tiene Que me viene En el truco Todos mis procesos mentales En la paz Yo soy la presencia Y la acción positiva Y la acción positiva Entre las partes Yo no estoy aquí En la presencia Que esta situación Se ha acostado Y se manifieste Dios es el amor Yo soy su hijo Yo soy el amor Yo soy el amor Que me mora Gracias Padre La abundancia De todo Es la verdad Mi mundo contiene Todo Yo soy la abundancia De todo Ya está todo provisto Todo está Dado por mi Pero Que es todo Eso no tengo Que reclamar Y eso es lo que hago Mi mundo contiene Todo Es por el cual De lo que necesito Estar conmigo Y reclamo La apariencia Material Porque me hace falta Para verte Y la resta De todo Dios me da todo Digo abundancia En toda mi red Y esa abundancia Yo soy la ley Del perdón La llama transmutadora De todos los errores De tu alma Yo soy la llama Transmutadora De todos los errores De tu alma Dios es el amor Y no deja a un hijo Suyo En un terro castillo Sin darle Por tu alma Acer A tus hijos Yo estoy Encerrido En fuego Violeta Libre Libre De tu alma Yo soy Libre Y eternamente Sostenido En el nombre De tu alma Esencia Yo soy Convoco La llama Violeta Delante Que me da En el cielo A todo Electrón Que compone El planeta Tierra En todos Sus altos Yo soy La letra Rosa Esencia De Dios Que me mantiene Envuelto En mi pilar De fuego Violeta Enseñando Todo Mi ser Y mi mundo Transmutando Todas mis Personas Toda energía Mal usada Por mi Contra todos Todos los elementos Los enemigos Los enemigos Las mentiras Toda vida Todo hombre Mujer y niña Toda causa Con el núcle De pensamiento De mentira Es Estructivo En el pueblo Todo diseño Patrono Hábito De odio Serios Malagoridad Desenado Mentiras Venganza Ira Todo es Transmutado En este momento De hoy Todo efecto Repetido Antes De que puedan Actuar Manifestar O mantenerse Hasta que Me haya En estado De perfecta Por eso Yo soy La paz Yo soy Aquí Y yo soy Ahí Y yo estoy En toda La vida Yo soy La vida De perdón La llama Violeta Transmutadora De toda acción Hombre Y toda Canción Yo soy La presencia De Dios Y aquí Me juego Violeta Tardiendo En todo Mi ser Y todo Mi Me mantiene Enseñada En un Pilar De Fuego Violeta Que Transmuta Al instante Toda Creación Humana Y A través De Contorno Compresionando El De Regrese Buscando Reducción Y Que Me oculta Tampoco El Fuego Y Su Un De Che Fuego Violeta Todo Lo Negativo Que Se Aproxime Es Transmutado Descante Yo soy Tore De Autoridad Yo soy Cien Con Gigantes Popular De Llama Violeta Consumidora De Prima Mordilina Que Trasciende Todos Los Conceptos Humanos Y De Constantemente Todo El Triunfo Y Toda La Perfección Poderosa Esencia De El Sol Asume El Mundo Absoluto De Mi Mente Mi Cuerpo Mi Mundo Mi Mundo Mi Estadino Y Amar Violeta Consume Y Consume Todos Nacidades Y Efectos Pasados Y Presentes Su Causa Y Efecto Y Disuelo Todas Las Piedras Y De Sente Yo Soy La Vitoriosa Crescencia De Dios Todopoderoso Te Envuelvo En Mi Círculo De Amor Persisto Hasta Ver Amor No Importa Cuánt Amos Estadino Ni Cuán Desesperado Sea El Pan Lama Ni Cuán Grande El Error Ni Cuán Enredo El Enredo Si Puedes Amar A Su Hacienda Se Hace Hacer Más Poder E Feliz De La Tierra Yo Soy Amor Divino Mi Amo Estadino Estoy rodeado De Amor Divino El Radio Amor Y Paz A Todo el Mundo Yo Tengo Consciente Amor Divino Dios Es Amor No Existe Otra Cosa Que Dios Es Su Expresión Todos Los Seres Humanos Son Expresiones De La Vida De Manila Que Yo No Puedo Tropezar Con Otra Cosa Que Las Expresiones De La Vida No Puedo Puedo Otra Cosa Que Las Expresiones De La Vida Todo Esto Es La Vida Es Es El Caso Otro El Actual Estar En Proceso Yo No Tengo Que Esforzarlo Lo Quiero Es Que Su Ser Simplemente Lo Obserro Ya En Este Mundo Es La Naturaleza De Mi Ser Yo Comprende Perfectamente Lo Que Es El Amor De Mundo Yo Tengo Realizaciones Con Sento De Amor De Dios Arden Mía Hacia La Humanidad Yo Soy El Foco De Dios Yo Me Amor De Mundo A Todo Aquel Con Quien Yo Me Encuentro Es Todo Aquel Quien Yo Quien S Yo Soy Mundo Yo Soy La Riqueza La Elegancia La Alegría La Felicidad Yo Soy La Trinidad Yo Soy La Inteligencia Divina El Poder Divino El Equilibrio Y El Amor De Dios Yo Soy Todas Las Noves Facultades Talentos Y Virtudes Yo Soy El Cuarto Dios Yo Soy El Yo Soy Ayer Yo Soy El Poder La Inteligencia Y El Amor El Amor La Licencia Y El Confedio Yo Perdono Todo Todo Lo Que Necesite Mi Perdón Absolutamente Lo Todo El Amor Llega Mi Corazón Y Todo Está Perfecto Ahora Irrario A Nueva A Nueva De Su Sin 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 Amor Que Experimente Amor De Amor De De Amor De Gracias A Dios Por Eso Yo Soy La Pureza Inmaculada Que Mantiene Mi Mi Ropa Mi Hogar Mi Conciencia Mi Un Mundo Yo Soy Mi Camino La Verdad Yo Soy La Pureza Inmaculada Que Mantiene Mi Corazón Mi Hora Mi Hogar Mi Conciencia Mi Mundo Yo Soy La Puerta Abierta Que Nadie Puede Se Mundo Yo soy todo el perfecto contenido en el mundo, yo soy el único poder contenido en el mundo, la única presencia, la única vida, yo soy uno con el Padre, yo soy Dios en acción, yo soy Dios del mundo, yo soy Dios de mi ropa, yo me amo profundamente, yo me acerco en otro mundo. Yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy abundancia y prosperidad, todo lo que quiero, todo lo que me tengo en el mundo, para mí no hay imposible, para mí no hay imposible, para mí no hay imposible, yo soy la presencia guardiana que nada ni nadie puede afectar, asustar, asustar, asustar. Yo soy un potente, yo soy un poderoso, yo soy un poderoso manifesto, todo lo que deseo me manifiesto fácilmente, yo tengo contra tu mente, yo soy importante, yo soy un poderoso, yo soy amado, yo soy amado. Yo soy un prioridad en la vida de todos amado, yo soy la única persona más importante, yo soy un poderoso. Yo soy perfección emocional, yo soy perfección emocional, mental, profecia, yo soy un poderoso, yo soy maravilloso, yo soy maravilloso, yo soy perfecto, yo soy perfecto. Yo soy el rey, yo soy un rey, todos me aman, todos me aman, todos me aman, todos me aman, todos me aman. Yo soy un rey, todos me aman. Yo soy luz, yo soy luz y yo irradio luz dentro de mi niño, yo soy paz, yo soy prosperidad. Yo soy salvo, lo expreso salud, emocional, mental o físico. Yo soy santo, monofiesto, santo de todo mi cielo y yo santo a todos los demás que han tenido en mi vida. Todo mi mundo es perfecto, todo mi mundo es maligroso, todas mis relaciones son de amor, de armonía, de prosperidad y en mi vida yo soy el amor y yo soy el amor y yo soy el amor con todos. Yo soy valioso, yo soy muy, muy valioso, yo soy feliz, yo soy bien, yo soy excelente en mi comunicación, yo soy bendecido, yo soy bendecido, este servicio de la humanidad me haga milenario, me haga milenario, me haga milenario, santo de todo mi cielo, yo soy bendecido, yo soy bendecido, me haga milenario, me haga milenario, wanito de todo mi cielo, yo soy bendecido, me haga milenarios, dame milenarios, de todo mi cielo, me haga milenarios, ¿qué es lo que me haga, millenarios? Yo soy demasiado grande para preocuparme, demasiado noble para influenciarme, demasiado fuerte para ti, demasiado feliz para permitir la presencia de alguien en este mundo. Yo soy una bella, yo soy una fecha. Yo soy la fe, yo tengo fe. Yo soy la quebrante. El poder de mi presencia es una sustancia autónoma en todas direcciones. Yo soy autónoma. Yo soy el aplomo que controla todo. Yo soy la quebrante. Yo soy la quebrante. Yo soy la quebrante. Yo soy la quebrante. Y yo soy la quebrante. Yo soy la quebrante. En mi círculo, en mi tierra, eternamente sostenido, porque yo soy un santo. El amor que se me acerca es algo siempre transmitido en mi alma, porque yo no estoy aquí para cumplir mi razón. Yo estoy aquí para irradiar y permanezco intacto por toda mi vida. Yo soy el maestro interior que me invierna a la frutura, todos mis procesos mentales en perfección cristiana. Yo soy la presencia positiva, la corriente positiva, la acción positiva de todas partes. Yo, a través de una nueva presencia, que esta situación se ha ajustado y que se manifieste en mi alma. Yo soy el solo, yo soy el negro, lo he hecho bien, por amor, gracias por Dios. La abundancia de todo es la vida, mi mundo contiene todo, yo soy la abundancia de todo, ya está todo provisto, todo está dado por el mundo, ya es todo, yo solo tengo que reclamar a mí, eso es lo que hago. Mi mundo contiene todo, respiro para la materia que necesito estar conmigo y reclamo la apariencia material porque me hace falta de todo el mundo, Dios me anotó, 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 Dios yo ahora y eternamente sostenido yo soy la llave de la Virgen de la Presencia de Dios invoco la Llama Violeta Levitadora a que envuelva y encenda a todo el otro que compone el planeta Tierra y todo su suciente yo soy la victoriosa Presencia de Dios que me mantiene en Derecho en mi Pilar de Fuego Violeta encendido en todo mi ser transmutado en todas mis presiones toda energía mal usada por mí contra todos los elementos los enemigos, las criaturas toda vida, todo hombre, mujer y niño toda causa de la vida de pensamiento negativo, destructivo, impuro todo diseño, patrono, hábito de odio celos, mago, desagrado, mentiras, venganza, ira todo es transmutado en este momento todo efecto récord y memoria antes de que puedan actuar manifestarán la tristeza de la tristeza de la tristeza de la tristeza de la tristeza toda la tristeza de 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 Todo lo negativo que se aproxima es transbordar el destino de ti. Yo soy poder y autoridad. Yo soy siempre un gigantesco, un gran relleno de libertad, consumidor de puro amor divino que transciende todos los conceptos humanos y vivo como constantemente todo el triunfo y toda la perfección de tu familia. La poderosa presencia del sol asume el mando absoluto de mi mente, mi cuerpo y mi mundo. La plica de cristalina y amable de consumir la vida y consumir todas las miserias y afuera de los pasados presentes, su causa de mi mente. Yo soy de todos los peores para siempre. Yo soy el gran relleno de nuestra presencia y nuestro poderoso. Te envuelvo en mi círculo de amor, persisto hasta ver el calor. No importa cuán enterrado esté el horror, ni cuán desesperado sea el panorama, ni cuán grande el horror, ni cuán enredo el nivel. Yo soy el gran relleno de nuestra presencia y nuestro poderoso y feliz de la tierra. Yo soy amor. Mira nuestra vida en mi círculo. Estoy rodeado de amor divino. En radio amor y paz a todo el mundo. Yo tengo concepto de amor divino. Dios es amor y no existe otra cosa en la creación que Dios y su expresión. Todos los seres humanos son expresiones de la vida. De manera que yo no puedo tropezar con otra cosa que las expresiones de la vida. Pero esto es la vida. Esto es el caso actual. Y no puedo estar en el proceso. Yo no tengo que esforzar porque esto suceda. Simplemente lo observo ya en este momento. El amor divino es la naturaleza de mi círculo. Yo comprendo perfectamente lo que es el amor divino. Yo tengo la decisión consciente del amor divino. El amor de Dios arde en mí hacia la humanidad. Yo soy un foco de Dios radiando en la vida. A todo aquello que yo me encuentro. Hacia todo aquello en quien yo tengo cifra. Yo soy manso en un mundo de felicidad. Yo soy la riqueza, la elegancia, la alegría, la felicidad. Yo soy el amor divino. Yo soy el amor divino. La inteligencia divina. El poder divino. El equilibrio. Y el aliento divino. Yo soy todas las nuevas facultades de la vida. Yo soy el amor divino. Yo soy el amor divino. Yo soy el amor. Yo soy el amor. Yo soy el poder, la inteligencia de la vida. Yo soy el poder. Yo soy el amor. Yo soy el poder. 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 Yo soy la pereza inmaculada que mantiene un pecado en mi cuerpo, mi ropa, mi hogar, mi conciencia y mi mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la pereza inmaculada que mantiene un pecado en mi cuerpo, mi ropa, mi hogar, mi conciencia y mi mundo. Yo soy la puerta abierta que nadie puede salvar. Yo soy todo lo perfecto contenido. Yo soy el único poder contenido. La única presencia, la única amor. Yo soy uno como el Padre. Yo soy Dios en acción. Yo soy Dios de la vida. Yo soy Dios de la vida. Yo me amo profundamente. Yo me acepto, Dios de la vida. Yo soy Dios de la vida. Yo soy Dios. Yo soy todo. Yo soy Dios de la vida. Yo soy abundancia y prosperidad. Todo lo que quiero, lo tengo. Todo lo que no tengo, lo que quiero. Para mí no hay imposibles. Para mí todo es posible. Yo soy la paciencia guardiana que nada ni nadie puede afectar, asustar o no desear. Yo soy un poderoso manifestado. Yo soy un poderoso manifestado. Todo lo que deseo me manifiesto. Yo soy el poderoso manifestado. Yo fui un poderoso manifestado. Yo tengo control mental. Yo soy importante. Yo soy conocido. Yo soy amado. Yo soy amada. Yo soy prioridad en la vida de todos a mi alrededor. Yo soy la única persona más importante en quienes a mí me importa. Yo soy perfecto. Yo soy perfección emocional, mental, perfección. Yo soy un ser famoso. Yo soy maravilloso. Yo soy maravillosa. Yo soy perfecto. Yo soy perfecto. Yo soy maravilloso. Yo soy maravilloso. Yo soy maravilloso. Yo soy Dios. Yo soy maravilloso. Yo soy el rey. Yo soy una reina. Todos me han dado. Todos me han dado. Todos me han dado. Porque yo soy la más presencia. La más presencia está en camino. Yo soy la expresión de Dios. Yo soy la expresión de la humanidad. El amor transforma, transfigura y llena. Yo soy Dios. Yo yo le radio a luz. Entra en la vida. Yo soy paz. Yo soy prosperidad. Yo soy salud. Yo expreso salud. Emocional, mental, e visión. Yo soy salud. Emocional, mental, e visión. Todas las relaciones son de amor, de amor, de prosperidad, de mi vida, que yo soy el mundo, que yo soy el mundo con todos. Yo soy un amor, que yo soy, yo soy feliz, yo soy el mundo, yo soy excelente en mi comunicación, yo soy la nacer, yo soy la nacer, mis talentos están en su base. La vida es un hombre, por siempre, el sol, te lo haré en la fuerza. Lo siento muy triste, por lo bueno que le ocurre a otro que por lo que me ocurre. Lo bien es que me desgracia, sal y sal, sigo adelante, no distinto. La vida es presionada, la vida es un hombre, yo a todo ser que me trajo. No tengo tiempo para verte, para ver más, ya que pasa con tu tiempo, no tengo tan fuerte, no tengo tan fuerte, no tengo tan fuerte, no tengo tan fuerte, yo soy el sol. Demasiado hombre para poder ser, demasiado fuerte para tener, demasiado feliz para permitirme ser el sol. Yo soy la vida, yo soy la vida, yo soy la vida. Yo soy la fe, yo tengo fe, yo soy lo quebrantado. El poder de mi presencia de los sueños, de mi sustancia, hoy que la vida es el quebrantado, en todas las direcciones, al frente del mundo. Yo soy el tómalo, yo soy el aprono que controla todo. Yo soy la única presencia, el único poder. Yo soy la única presencia, el único poder. Podemos ser congelado en el tiempo de Dios. Yo soy fuerte en Dios en el cielo. Y tú no me pasas de Dios. Yo dirijo en Dios. Yo soy el autor. Yo soy la mano en la paz. Yo soy la luz. Yo soy la luz. Yo soy infinitamente en la forma. Y yo soy el autor. Gracias. Gracias. Soy protegido. Contra todas las alteraciones. Gracias a todos. Estoy envuelto en mi cielo. En el tiempo. En el tiempo. Sostenido. Porque yo soy. Fue gozada. Y tú no hay que saber. O sea, no hay que ser. 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 Yo soy el mismo interior, el mismo interior, todos los procesos mentiros en tu creación cristiana. Yo soy la presencia positiva, la corriente pasiva, la acción positiva en todas partes. Yo ordeno, a través de mi amada presencia, que esta situación sea injusta y que se manifieste por mi amor. Dios es mi, yo soy su hijo, yo soy amor. Dios es mi amor, gracias Padre. La abundancia de todo es la verdad, mi mundo contiene todo. Yo soy la abundancia de todo, todo está todo previsto, todo está dado por mi Padre, que es todo. Yo tengo que reclamar mi vida, y eso es lo que hago. Mi madre no tiene que ver, espiritualmente lo que necesito es tu comida. No soy materia porque me hace falta para mi materia en este momento. Dios me la toma. Yo vivo abundancia de todo en mi vida, y esa abundancia. Yo soy la ley del perdón y la llama transmutadora de todos los errores que voy a cometer. Yo soy la ley del perdón y la llama transmutadora de todos los errores que voy a cometer. sin darle oportunidades a los errores de Dios. Yo soy la ley del perdón y la llama transmutadora. Yo vivo en todo el crecimiento y amor eternamente sostenido. Cuando me envuelve una transmutación hacia Dios, invoco la llama violeta libertadora a que envuelva y encienda a todo electrón que compone plenamente a tierra de todos los errores que voy a cometer. Yo soy la victoriosa presencia de Dios, que me mantiene envuelto en mi pilar de fuego violenta, encendido en todo mi ser y amor, y transmitiendo todas las presiones humanas. Toda energía cruzada por mi contra todos los elementos, los enemigos, las criaturas, toda la vida, todo hombre, mujer y mujer, la causa, el núcleo de pensamiento negativo, destructivo, todo el seno, patrono, hábito de odio, celos, mala voluntad, desagrado, mentiras, venganza, ira, todo es transmutado en este momento. Todo efecto recubre en memoria antes de que puedan actuar, manifestando el amor sexto que me haya estado de perfecta pureza. Yo soy pureza. Yo soy aquí y yo soy ahí, y yo estoy ahí en toda la humanidad. Yo soy el otro amor, y yo soy el otro amor, que me llamo el otro otro, a quien pegue en tu vida, por toda acción armoniosa, y toda acción humana. Yo soy la presencia de Dios, y yo soy la evolución, y usted mantiene fuego violenta riendo, en toda la acción y todo mundo, con la operación en tu vida, y siempre, Transmuta al instante de una canción en el que atraviesa el espíritu, como presionando contra el que regrese buscando relación de tu espíritu, tu sueño, tu ocho, el violeta. Todo lo negativo que se aproxima es transmutar al instante. Yo soy poder de mi autoridad. Yo soy siempre un gigantesco pilar de llano. Yo soy un poder de puro amor divino, que trascende todos los conceptos humanos y gana constantemente todo el triunfo en la proporción de mi vida. Poderosa presencia de yo soy, asume un mundo absoluto de mi vida. Aplica tu cristalina llama violeta con su humor en mi vida. Incluso en todos mis hermanos, los pasados, muy presentes, su causa y efecto, y disuelve todos los sueños de mi vida. Yo soy la notoriosa presencia de Dios Pobre Pedroso. Envuelve mi círculo de amor, persisto hasta ver el cambio. No importa cuán interrumpiste, ni cuán desesperado sea el panorama, ni cuán grande el lugar, ni cuán grande el lugar, ni cuán grande el lugar. Si quieres amar lo suficiente, serás el ser más poderoso y feliz de la tierra. No importa cuán interrumpiste, ni cuán grande el lugar, ni cuán grande el lugar, ni cuán grande el lugar. Mi alma está llena de amor. Estoy rodeado de amor. Envario amor y paz a todo el mundo. Yo tengo el consciente amor de amor. Dios es amor. No existe otra cosa en la creación que Dios es su expresión. Todos los seres humanos son expresiones del amor de amor. En la manera que yo no puedo tropezarme con otra cosa que las expresiones del amor de amor. Todo esto es la verdad. Este es el caso actual. No has tenido cosas. Yo no tengo que esforzarme a que esto suceda. Simplemente lo observo allá atrás del mundo. Es la naturaleza de mi ser. Yo comprendo perfectamente lo que es el amor divino. Yo tengo la decisión consciente del mundo. El amor de Dios arde en mi estado. Yo soy el amor divino. Yo soy el amor divino. Yo soy elımız. Yo soy el otro. Yo soy el mejor. Yo soy el million. Yo soy elinqu 말�ida. el amor, el equilibrio y el aliento divino, yo soy todas las nuevas facultades, talentos y virtudes, yo soy el poder de Cristo, yo soy el poder, yo soy allá, yo soy el poder, la inteligencia y el amor de mí, amada presencia y temor, corazón, tu perdón, todo lo que necesita mi perdón, absoluto, el amor divino llena mi corazón, todo está perfecto, ahora hay radio amor a todo el universo, sin excepción, experimento, manifiesto, doy gracias a Dios por eso, yo soy la pureza inmaculada, que mantiene impecable mi cuerpo, mi ropa, mi hogar, mi conciencia y mi mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la pureza inmaculada, que mantiene impecable mi ropa, mi hogar, mi conciencia y mi mundo, yo soy la pureza inmaculada, yo soy la pureza inmaculada, yo soy todo lo perfecto que mantiene, yo soy el único poder contiene, la única presencia, la única vida, yo soy único como Padre, yo soy Dios en acción, yo soy Dios de mi vida, yo soy Dios de mi vida, yo me amo profundamente, yo me acepto todo lo perfecto que mantiene, yo soy la pureza inmaculada, yo soy Dios de mi vida, yo soy poder, yo soy creación, yo soy abundancia y prosperidad, todo lo que quiero, todo lo que me propongo, todo lo que me propongo, para mí no hay imposibles, para mí todo es posible, yo soy la presencia guardián, que nada ni nadie puede afectar, asustar, 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 yo soy un importante, yo soy poderoso, yo soy un poderoso manifesto, todo lo que deseo lo manifesto fácilmente, yo tengo control mental, yo soy importante, yo soy amor, yo soy amor, yo soy amor, yo soy prioridad en la vida de Dios de mi vida, yo soy la única persona más importante, más amiguita, yo soy perfección, yo soy perfección emocional, mental y física, yo soy un serETO, yo soy un ser de Dios, yo soy una prefección, yo soy una prefección, yo soy perfección, yo soy perfecto, yo soy hermoso, yo soy renucio, yo soy una love, yo soy el poder uno, yo soy un Dios, yo soy Dios, yo soy Dios, todos me adoran a los miembros, porque yo soy la amada presencia, la amada presencia está encarnada, yo soy la expresión de Dios, yo soy la expresión de Dios, el amor transforma, 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 transform Todas mis relaciones son de amor, de armonía, de prosperidad, de amor, yo soy linda, yo soy linda con todos. Yo soy valioso, yo soy un amor de Dios, yo soy feliz, yo soy bien, yo soy excelente en mi corazón, yo soy bendecido, 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 No tengo tiempo para que te conozcas. No tengo tiempo para que te conozcas. Me hago tan fuerte que nada puede perturbar la paz del mundo. Yo soy demasiado grande. Demasiado fuerte para ti. Demasiado feliz para ti. Yo soy la oreja. Yo soy la leche. Yo soy la fe. Yo tengo fe. Yo soy el comportamiento. El poder de mi presencia y yo soy la sustancia. Aunque yo no sea verdadero en todas direcciones al mundo. Yo soy el tremendo. Yo soy el apoyo de tu cuerpo. Mi verdadero es verdad. Yo soy la única sensación. Yo soy la fe. Yo soy el terrible Jennifer. Yo soy la monster revolta a ti. Que el poder más se esconda. Yo soy la muerte. Yo soy la otra sensación. Me hacen günla. Kín thatılmış para èxers sometimes. Más información. Más información es más información. Estoy envuelto en mi cielo Y en tu cuerpo Y en tu mente sostiene Porque yo soy mi corazón Todo el que se me acerca es amaneciente Transmortable Porque yo estoy aquí En mi pleno en su cármico Yo estoy aquí En mi pleno en su cármico En mi pleno en su cármico En mi pleno en su cármico Yo soy mi escritura Que me envuelvo en todo el mundo Todos mis procesos mentales En mi pleno en su cármico Yo soy mi presencia positiva La realidad de la sangre Una acción positiva En todas partes Y en todas partes Yo estoy aquí Yo estoy aquí Que es un momento Esencia Que esta situación sea Justa Y que se manifieste Dios es un momento Yo soy el momento Dios es un momento Yo soy el momento por amor, gracias Padre, la abundancia de todo es la verdad, el mundo contiene todo, yo soy la abundancia, ya está todo provisto, todo está dado por el Padre, ya está todo provisto, solo tengo que reclamar mi bien, y eso es lo que hago, mi mundo contiene todo, espiritualmente lo que necesites de mi vida, mi apariencia material, lo que me hace falta para el material en este momento, yo soy la abundancia de todo mi amor, esa abundancia, yo soy la bella y perdón y la llama transmitida a todos los errores que he perdido mi vida, yo soy la llama transmitida a todos los errores que he perdido mi vida, Dios es mi planeta misericordia, y no deja a un hijo sube en un tarón castigo, sin darle oportunidades a darse a todos los errores, Dios es mi cerebro y mi fuego violeta, libre de toda creación, mi amor eternamente sostenido, en el nombre de la amada presencia, yo soy, un poco la llama violeta libertadera, que me vuelve con el cielo, un electrón, que compone el planeta tierra y todos sus seres, yo soy el poderoso presencia de Dios, que me mantiene envuelto en mi pilar de fuego, del cielo, de toda creación, mi cerebro y el deseo trasmitendo todas mis creaciones humanas, toda enferma, mis cerebro y la daarna, contra todos los elementos, los alienatos, las creatores, toda vida, toda obra de arruin, toda causa, núcleo de pensamiento negativo, est米ino, todo insegurado, Patrono, hábito de odio, sedos, mala voluntad, desagrado, fronteras, vengancia, ira, todo está transmutado en este momento de ahora, todo efecto récord y memoria antes de que pueda actuar, manifestar y mantenerse hasta que me haya en estado de perfecta pureza, yo soy pureza, yo soy aquí y yo soy, y yo estoy en toda la humanidad, yo soy la viola del perdón y la llamo violeta transmitidora de toda acción armoniosa y toda presión humana, yo soy la presencia del Dios, todo poderoso, y me mantiene el fuego violeta de él, en todo el cielo y en todo el mundo, y me mantiene sellado en un pilar de fuego violeta que transmite al distante de la canción humana, en, en, a través, en contorno, con presión humana, en tu, me regrese buscando redención y quiero contarte aquí, yo soy la violencia del fuego violeta, todo lo negativo que se aproxima es transmitido al distante, yo soy la violencia del fuego violeta, yo soy la violencia del fuego violeta, yo soy siempre un gigantesco pelar de llama violeta, consumidora de puro amor, que trasciende todos los conceptos humanos, y derramo constantemente todo el tiempo en frente del mundo, y, así самые y Atste которую me insufficientan, yo soy en la gracia del agua. Bueno, ser un gigantesco no puede ser un gigantesco vio. Ahora比如, en la sensación del Dios, diyorum, asume el mando absoluto de mi mente, tu cuerpo ne MICHAELAENDO, aplica tu est queer, y piedras careñas, Villo en todos mis sabores y defectos pasados, llevan planner a todos mis podrías, Yo soy la gloriosa presencia de hoy, estoy con Dios. Yo soy la gloriosa presencia de hoy, estoy con Dios. Yo soy la gloriosa presencia de hoy, estoy con Dios. Yo soy la gloriosa presencia de hoy, estoy con Dios. Yo soy la gloriosa presencia de hoy, estoy con Dios. Yo tengo la gloriosa presencia de hoy, estoy con Dios. Yo tengo la gloriosa presencia de hoy, estoy con Dios. Yo soy la gloriosa presencia de hoy, estoy con Dios. Yo soy la gloriosa presencia de hoy, estoy con Dios. Yo soy la gloriosa presencia de hoy, estoy con Dios. Yo soy el cuerpo de Cristo, yo soy aquí, yo soy el Señor. Yo soy el poder, la inteligencia y el amor de mí. Yo soy la gloriosa presencia de hoy, estoy con Dios. Yo soy la gloriosa presencia de hoy, estoy con Dios. Yo soy la gloriosa presencia de hoy, estoy con Dios. Yo soy el poder, estoy con Dios. mi ropa, mi amor, mi presencia, mi amor, yo soy la puerta abierta que nadie piensa, yo soy todo el perfecto contenido, yo soy el único poder contenido en mí, la única presencia, la única vida, yo soy único como Padre, yo soy Dios en el suelo, yo soy Dios del mundo, yo soy Dios de mi realidad, yo me amo profundamente, yo me acepto en todo y en todos, yo soy creación, yo soy Dios, yo soy poder, yo soy creación, yo soy abundancia y prosperidad, todo lo que quiero de ti, todo lo que me protege del dolor, para mí me hay imposibles, para mí todo es posible, yo soy la presencia de ti, de nada ni nada que de fortaleza, asustarme y desagradar, yo soy un poder, yo soy un poder, yo soy un poder, yo soy un poder, yo soy un manifesto, todo lo que deseo lo manifiesto fácilmente, yo tengo control, yo soy importante, yo soy reconocido, yo soy amado, yo soy amado, Yo soy tu heredad en la vida de todos a mi alrededor, yo soy la única persona más importante en quienes a mi me importan, yo soy perfeccionado, yo soy perfección emocional, mental y física. Yo soy un ser Dios, yo soy un Dios, yo soy una amigas, yo soy perfecto, yo soy hermoso, yo soy una cosa, yo soy pobre, yo soy Dios, yo soy una diosa, yo soy un rey, yo soy una reina. Todos me adoran, todos me adoran, todos me reconocen, porque yo soy una amigas, yo soy una amigas, yo soy una amigas, yo soy una expresión de Dios, yo soy una expresión de la vida, el amor transformador, yo soy un rey, yo soy un rey, yo soy un rey, yo soy un rey. Yo soy un rey, yo soy un rey, yo soy una amigas. Yo soy paz, yo soy un rey, yo soy paz, yo soy prosperidad, yo soy salud, yo expreso salud. Yo expreso salud en la sociedad, yo me cherche un rey, yo soy salud, yo manifiesto salud en toda mi tierra, yo soy salud, yo soy un rey, yo soy un rey. Yo soy unidad, yo soy uno con todos, yo soy valioso, yo soy un animal valioso, yo soy feliz, yo soy yo, yo soy excelente en comunicación, yo soy un deseo, yo soy un deseo, mis talentos están al servicio del amor, me hago milionario, me hago milionario, simplemente por ser un deseo, yo soy un deseo, yo siento igual en tu cielo, por lo bueno que yo creo que yo, no olvido mis errores del pasado, San en mi pasado, sigo a la edad de los tiempos. Voy en una expresión agradable a tu movimiento, y sonrió a todo ser que contigo. No tengo tiempo para criticar a los demás, ya que paso tanto tiempo en mi vida. No me hago tan fuerte en la altura de mi vida. Yo soy demasiado grande para preocuparme, demasiado noble para enfurecarte. No me hago tan fuerte en la altura de mi vida. No me hago tan feliz para permitir la presencia de la muerte. Yo soy la vida. Yo soy mi gracia. Yo soy la fe. Yo tengo fe. Yo soy un poder de la vida. Yo soy. 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 Yo soy la paz, 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 yo soy la ¡Suscríbete! 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 Y consuelo todos mis errores y defectos pasados, presentes, que causan un efecto y disuelve todos mis problemas para siempre. La sol y la literosa presencia de Dios todo el mundo. Envolví al círculo del amor, persisto hasta ver el cambio. No importa cuán enterrado esté mejor, ni cuán desesperado sea el panamá, ni cuán grande el error, ni cuán enredo el amor. Si puedes amar lo suficiente, serás el ser más puño y frío desde la tierra. Yo soy amor divino. Mi alma está en mi alma. Yo soy amor divino. Y radio amor y paz a todo el mundo. Yo tengo conciencia en tu amor divino. Dios es amor. Y no existe otra cosa en la creación que Dios y su expresión. Todos los seres humanos son expresiones del amor divino. De manera que yo no puedo trapezar con otra cosa que esa expresión en tu amor. No puede ocurrir otra cosa que las expresiones de la mujer. De manera que esto es la vida. Este es el caso actual del actual estado de cosas. Yo no puedo expresar. Lo que esto suceda simplemente lo observa ya en la creación. Es la naturaleza de mi ser. Yo comprendo perfectamente lo que es el amor divino. Yo tengo realización consciente del amor divino. El amor de Dios arde en mi corazón. Yo soy un foco y de Dios radiando amor divino. A todo aquel en quien me lo amante. A todo aquel en quien me lo amante. Yo soy un manso y un hilde de corazón. Yo soy la riqueza, la elegancia, la alegría, la paz. Yo soy el amor divino. Yo soy el amor divino. Yo soy el amor divino. Yo soy el puro. Yo soy el que, yo soy el mediano. Yo soy el poder, la inteligencia y el amor. El amor de la presencia de mi reforcio. Yo donne todo. Yo meisons todo lo que necesite mi perdón absolutamente en mi cuerpo. El amor divino llena mi corazón. y todo está perfecto, ahora irradio amor, todo el amor de Dios es una excepción, experimento amor de mí, manifiesto amor de mí, de gracias a Dios por eso, yo soy la pureza inmaculada, que mantiene un pecado en mi cuerpo, mi vida, mi hogar, mi conciencia, mi amor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la pureza inmaculada, que mantiene impecable mi cuerpo, mi vida, mi hogar, mi conciencia, y mi amor, yo soy la pureza inmaculada, que nadie puede salvar, yo soy todo lo perfecto contenido, yo soy el único poder contenido en mí, la única presencia, la única armonía, yo soy uno con el Padre, yo soy Dios en acción, yo soy Dios de mi vida, yo soy Dios de mi realidad, yo me amo profundamente, yo me acepto en todo lo que Dios, yo soy pureza inmaculada, yo soy Dios, yo soy amor, yo soy creación, yo soy abundancia y prosperidad, todo lo que quiero me obtengo, todo lo que me preocupa me voy a vivir, para mí no hay imposiones, para mí todo es posible, yo soy la presencia de la vida, que nadie me puede afectar, asustar, me desagraba, yo soy el único poder contenido, yo soy Dios, yo soy un poderoso manifesto, todo lo que deseo lo manifesto fácilmente, yo tengo control mental, yo soy importante, yo soy reconocido, yo soy amado, yo soy amada, yo soy prioridad en la vida de todos, en la vida, yo soy la única persona más importante, en quienes a mí me importa, yo soy perfecto, yo soy perfección emocional, mental y física, yo soy maravilloso, yo soy maravilloso, yo soy maravilloso, yo soy perfecto, yo soy hermoso, yo soy hermosa, yo soy pobre, yo soy Dios, yo soy maravilloso, yo soy rey, yo soy un rey, todos me aman, todos me adoran, todos me reconocen, porque yo soy la amada presencia, la amada presencia está calma, yo soy la expresión de Dios, yo soy la expresión de Dios, el amor transforma, transfigura y tiene, y adoran, yo soy luz, y yo irradio luz, en todo el mundo, yo soy paz, yo soy hermoso, yo soy sangre, yo expreso salud, emocional, y adoran, yo soy sangre, y manifiesto salud en todo mi ser, y Dios sangre, a todos los días, que entran en mí. Todo mi mundo es muy fruto, todo mi mundo es maravilloso, todas mis emociones, y el amor, 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 yo soy hermoso, yo soy uno con todos. Yo soy valioso, yo soy muy, muy valioso, yo soy feliz, yo soy el amor, yo soy excelente en mi comunicación, yo soy bendecido, yo soy bendecido, y estaré en tus, estaré en el servicio, y de la madre, me hago milenaria, me hago milenaria, siempre me siento, tengo la vida, y lo siento, y lo siento, y lo siento, por lo que me he perdido, y lo siento, yo olvido mis errores del pasado, sano mi pasado, y sigo a la madre, y la madre, y estoy en el fondo, oye una expresión, y la madre, 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 Demasiado fuerte para ti, demasiado feliz para perderte la presencia de tu vida. Yo soy la ley, yo soy la tierra. Yo soy la fe, yo tengo fe, yo soy el poder. Yo soy el poder de mi presencia, yo soy una sustancia autoluminosa que radia en todas las situaciones de la vida. Yo soy el poder de mi presencia, yo soy la plombo que contiene tu vida. Yo soy el poder de mi presencia, yo soy el poder de mi presencia. Yo soy mi presencia, yo soy tu herido. Yo soy el poder de mi presencia, yo soy el poder de mi presencia. Estoy envuelto en un cielo y en un tono Y tengo un momento de sostenerme Porque yo soy el juez del salón Todo lo que se me acerca es ahora Siempre haces me darme Porque yo no estoy aquí para cumplir un ápice de cambio Yo estoy aquí para mi vida y permanezco intacto por todo lo que yo soy Yo soy el riesgo interior que gobierna y controla Todos mis procesos de mi vida y de mi vida y de mi vida y de mi vida Yo soy la presencia positiva, la corriente pasión, la acción positiva En todas partes Yo ordeno a través de mi amada presencia Que esta situación sea por usted Y se manifieste el dolor 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 Ya está todo provisto Todo está bien por mi padre Que es tu amor Solo tengo que reclamar mi amor Solo tengo que reclamar mi miedo A eso es tu amor Y se manifieste el dolor Y se manifieste el dolor Yo soy la ley del perdón Y la llama transmutadora De todos los errores De todos los errores que voy a cometer Yo soy el gran transmutador De todos los errores de tu mente Dios es infinito Dios es infinito Misericordia Y no deja un único suyo De lo que estoy Sin darme la naturaleza De tus tiempos Pero estoy incendido En fuego violeta Libre de toda la creación Y el dolor eternamente sostenido Y la nube de la madre presencia del sol Invoco la llama violeta De la libertad Para que envuelva la celda Y el electrón Que compone el planeta eterno De todos los ojos Están en el tiempo Yo soy la victoriosa presencia De Dios Que mantiene mi muerte En mi pilar de fuego violeta En el centro de mi muerto En el centro de mi muerto En el cielo Transmutando todas mis creaciones Y todos los humanos Colmen wasnas Vocal por mí Contra todos los sueños Como los enemigos Las criaturas Toda vida Toda hombre Y mujer y niña Toda causa Y muda Pensamiento Optim Coffee Destructivo Impuro Todo diseño Patrón Arrido Laiedad Desde plat Hong Kong Venganza Ira todo es transmutado en este momento, todo efecto récord y memoria antes de que puedan actuar, manifestar o mantenerse hasta que la vida esté en el cuerpo, y así, yo soy el de ese, yo soy aquí y yo soy el de esto, yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutador de toda acción, yo soy el de esto, yo soy el de esto, yo soy la presencia del dios por lo podemos, me mantiene el fuego violeta de todo el cielo y todo el mundo, me mantiene el cielo en un pilar de fuego violeta, que transmute al instante, toda acción, y otra vez, junto a mí, compresionando contra mí, que regrese buscando redención, aquí lo que te atenta y aquí afuera, yo soy una torcha de fuego violeta, todo lo negativo que se porción es transmutado en este momento, yo soy el de mi autoridad, yo soy siempre un gigantesco popular de la violeta, consumidora de puro amor divino, que transmite todos los conceptos y grabamos constantemente y grabamos constantemente, y grabamos constantemente, una torta de la corrupción de fuego. ¡Gracias! 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 Yo soy el poder, la inteligencia y la mente, amaco mi presencia y temba a la acción. Yo perdono todo me, todo lo que necesito en el actual, absoluto. El amor divino llena mi corazón y todo está perfecto, ahora, en la rana, en la rana, en la rana, en la rana, en la rana. yo soy la pureza inmaculada que mantiene pecado mi cuerpo, mi ropa, mi hogar, mi conciencia, mi amor, yo soy el camino, la verdad y la ley, yo soy la pureza inmaculada que mantiene pecado mi cuerpo, mi ropa, mi hogar, mi conciencia, mi amor, yo soy la puerta abierta que nadie puede cerrar, yo soy todo lo profundo contenido, yo soy el único poder contenido, la única presencia, la única vida, yo soy uno con el Padre, yo soy Dios, yo soy Dios en acción, yo soy Dios de mi mundo, yo soy Dios de mi vida, yo me amo conforme, yo me acepto en todo el mundo, yo soy creciente, yo soy Dios, yo soy tu amor, yo soy creciente, yo soy abundancia y prosperidad, todo lo que quiero, todo lo que me propongo, para mí no hay imposibles, para mí todo es imposible, yo soy la presencia guardiana que nada ni nadie puede afectar, asustar, 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 yo soy más importante, yo soy yo tengo creo, yo soy importante, yo soy reconocido, yo soy amable, yo soy amor, yo soy yo soy prioridad en la vida de todos los años, Yo soy la única persona más importante en el que es el único mundo. Yo soy perfección. Yo soy perfección emocional, voluntaria, física. Yo soy un ser de Dios. Yo soy maravilloso. Yo soy maravilloso. Yo soy perfecto. Yo soy perfecto. Yo soy hermoso. Yo soy hermosa. Yo soy poder. Yo soy Dios. Yo soy una gracia. Yo soy el rey. Yo soy una reina. Todos me han ido a todos. Me han ido a todos para todos. Porque yo soy la amada preciosa. La amada preciosa es la amada. Yo soy la expresión de Dios. Yo soy la expresión de la vida. El amor transforma, transforma el tiempo. Y el mundo. Yo soy Dios. Y yo el radio luz. Y el radio luz. Y el todo lo que quiero. Yo soy paz. Yo soy prosperidad. Yo soy sangre. El expresión de la vida. Yo soy amor. De la vida. Yo soy sangre. Y el manifiesto será el vento de la vida. Y yo sangre. A todos los demás. Yo entrego en el mundo. Todo en mi mundo es perfecto. Todo en mi mundo es maravilloso. Todas mis relaciones son de amor. De armonía. De prosperidad. De mi mundo. Yo soy amor. Yo soy uno con todos. Yo soy valioso. Yo soy un amor muy valioso. Yo soy feliz. Yo soy el hombre. Yo soy excelente en la comunicación. Yo soy un deseo. Yo soy un deseo. Mis talentos están en el servicio de la humanidad. Me hago la vida. Me hago la vida. Yo soy un deseo. Yo soy un deseo. Tengo una vida de propósito. Yo siento la gracia. Porque no me siento la vida. Yo olvido mis errores del pasado. Sano la gracia. Sigo la vida. Yo soy un deseo. Yo estoy un deseo. Ella es una expresión en el alma. No estoy un deseo. Y su olvida. Pero siempre me tengo. No tengo tiempo para ti. Pero siempre me tengo tiempo. Pero no soy tan fuerte. Que nada puede ver tu lugar. Yo soy un deseo. Yo soy un deseo. Demasiado grande para ti. Demasiado fuerte para ti. Demasiado feliz para permitir la presencia que me permite. Yo soy un deseo. Yo soy un deseo. Yo soy un deseo. Yo soy un deseo. Automólogo. Que radia todas las怎么as. Personalidades. Ayudas. Yo soy un deseo. Yo soy el amor que changa. Ya no es diferente para mim. Yo soy la única del deseo en mi copa de mí. Yo leynas. Yo soy Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo tropezarme con otra cosa que las expresiones de la vida, no puedo tropezarme con otra cosa que las expresiones de la vida, todo esto es la verdad ahora, este es el caso actual, el actual estado de cosas, yo no puedo desforzarme a que esto suceda, simplemente lo observo ya en este momento. La vida de mi vida es la naturaleza de mi ser, yo comprendo perfectamente lo que es el amor de mí, yo tengo la resolución consciente de la vida, el amor de Dios arde en mi espalda, yo soy el foco de Dios, la gran amor de mí, la cultura que yo entendí en mi encuentro, haciendo una plena vida de Dios, yo soy el amor de mí, yo soy el amor de mí, yo soy la riqueza, la ganancia, la alegría, la paz, yo soy la tierra, 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 yo soy el cuerpo de Cristo, yo soy el amor de mí, yo soy la tierra, yo soy la tierra, yo soy la tierra, yo soy de poder, la inteligencia, del amor de mí, pero la paciencia, yo tengo la acción, yo perdono todo, todo lo que necesite me perdonar, absolutamente todo, El amor de mi vida, mi corazón, y todo está por el mundo. Aún me daría una tona, una discusión excepcional, experimento a muerte, manifiesto en alma, de gracias a Dios. El amor de mi vida, mi corazón, y todo está por el mundo. El amor de mi vida, mi corazón, y todo está por el mundo. Yo soy pura salud, yo soy amor, yo soy vida, yo soy creación, yo soy abundancia y más pura. Todo lo que quiero, tengo, todo lo que me propongo, para mí no es posible, para mí todo es posible. Yo soy muy potente, yo soy poderoso, yo soy un poderoso manifesto. Todo lo que deseo me manifiesto fácilmente. Yo tengo controlante, yo soy un poderoso, yo soy reconocido, yo soy amado, yo soy amado. Yo soy prioridad, yo soy prioridad y me refiero. Yo soy la única persona más importante en quien es amigo. Yo soy perfección, yo soy perfección, yo soy perfección, yo soy amado, yo soy mental, yo soy misericordioso. Yo soy maravilloso, yo soy maravilloso, yo soy maravilloso. Yo soy poderoso, yo soy dulce, yo soy amor, yo soy amor. Yo soy hermoso, yo soy amor, yo soy poder. Yo soy Dios, yo soy amor, yo soy bella, yo soy la reina. Todos me adoran, todos me adoran, todos me adoran, porque yo soy la amada presencia, la amada presencia está encarnada, yo soy la expresión de Dios, yo soy la expresión del amor, el amor transforma, transforma y llena, yo soy luz y yo irradio en luz. Yo soy amor. Yo soy la expresión del amor. Yo soy la salud. Yo me despejo la salud emocional y mentalidad. Yo soy la salud, yo manifiesto la salud en todo mi 들어�ido que yo soy más adorante que han entrado por mi vida. Está bien, yo mismo respeto. Todo mi mundo es repaso y todas mis relaciones son tierras humanas. Yo soy un amor, yo soy, yo soy vivo con Dios. Yo soy valoroso, yo soy un amor, yo soy. Yo soy feliz, yo soy amor. Yo soy excelente en mi comunicación. Yo soy bendecido, yo soy amablecido, mis talentos están en servicio de la muerte, mi amor de mi vida, mi amor de mi vida, simplemente por siempre, tiene una vida de propósito. Yo soy unido el síntoma, por lo cual me preparo, tu cuerpo de mi vida, mi amor de mi vida, volver a mis errores al pasado, sano mi pasado, sigo adelante, no me estoy de pie, no me hagan una expresión agradable, mi cuerpo de mi vida, mi sueño de los hermanos y mi amor de mi vida, todo cerca de tu contacto, no tengo tiempo de la vida, en mi vida, por siempre, no me paso tanto tiempo mejorando, Yo soy demasiado fuerte, demasiado fuerte, demasiado fuerte para ti, demasiado feliz, yo soy la alegría, yo soy la lucha. Yo soy la fe, yo tengo, yo soy tu cuerpo, el poder de mi presencia es una sustancia, yo soy el que va en todas direcciones a ti, yo soy tu cuerpo, yo soy tu cuerpo, yo soy tu cuerpo, mi verdad es digno, yo soy la única presencia, yo soy tu cuerpo. Yo soy tu cuerpo, yo soy tu cuerpo, yo soy tu cuerpo. Yo soy tu cuerpo, el poder de mi presencia es una sustancia, yo soy tu cuerpo, yo soy tu cuerpo. Estoy un buen traje, un nacido, electrónico, eternamente sostenido, porque yo soy el que nos ayuda. Tu muerte se me hace casado no siempre transmita la vida, porque yo no estoy aquí para limpiar su carmónico. Yo estoy aquí para irradiar, para respirar, para respirar, para respirar, yo soy el maestro interior que va a llorar, yo soy la presencia positiva, la corriente pasiva, la acción positiva que me tienes. Yo le doy a través de una mano de presencia que esta situación sea ajustada y que se manifeste el orden. Yo le doy a través de una mano de presencia positiva, la corriente pasiva, la corriente pasiva, la corriente pasiva, la corriente pasiva, la corriente pasiva. Yo le doy a través de una mano de presencia positiva, la corriente pasiva, 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 la corriente pasiva. Yo le doy a través de una mano de presencia positiva, la corriente pasiva, 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 la corri Dios es infinita misericordia, no deja a uno de tus sueños, también está, se va a dar a uno de tus sueños, yo estoy encendido en fuego violenta, yo de tu alma crezco, yo de tu alma te sostengo, en el nombre de tu alma crezco, yo soy un poco la llave de tu alma, a quien vuelva y encendia a tu electrónico, que no hagan la mano de tierra y todos sus actores, yo soy la victoriosa presencia de Dios, que me mantiene en vueltas, y mi pilar de poder, encendiendo todo el cielo, transmitiendo todas mis corazones humanas, toda energía de los seres, los animales, las criaturas, toda vida, toda energía, toda causa, el inútil, pensamiento negativo, destrucción, todo el seno, patrón, manto de odio, seros, nada de odio, desagrado, mentiras, venganza, ira, todo es transmitido a este momento en tu alma, todo efecto récord y memoria antes, de que por algo, manifestado y mantenerse hasta que mi vida me ha estado perfecto en tu alma, yo soy la luz del perdón, yo soy el perdón, yo soy la luz del perdón, yo soy la luz del perdón, y la llamo violeta transmutadora, de tu acción o mujer de tu presión, yo soy la presencia del Dios que mantiene un juego y todo el mundo me mantiene sellado en un pilar de forma violenta que te transmite distinto de una creación humana, en, a través del contorno, compresionando el contorno, fideliza el sol en el universo y no recontarte en cualquier forma, yo soy una entorcha de una creación humana, yo soy un gigantesco pilar de llaman de luz, consumidora de puro amor divino que trasciende todos los conceptos sonidos y derramo constantemente todo el tronco y toda la perfección de tu cuerpo. Poderosa presencia del sol, asume la presencia de mi mente, mi cuerpo y mi mundo. Aplica tu cristal en la llaman de la presencia del mundo, consumidora de mis sabores y defectos pasados y presentas de caos en la vida, yo soy de todos mis problemas para siempre. Yo soy un gran deterioro de la presencia del Dios todo por el sol. De acuerdo, en mi círculo de amor persisto hasta ver el poder. No importa cuán enterrados te revón, ni cuán desesperados soy panamá, ni cuán gran re branch, Cuán enredo de un enredo, si puedes amar lo suficiente, serás asesado por mi vida. Yo soy amor, mi alma está en la vida. Estoy rodeado de amor, el radio amor y paz en todo el mundo. Yo tengo conocimiento, Dios es amor, no existe otra cosa en la creación que Dios es su expresión. Todos los seres humanos son expresiones del amor de mí, de manera que yo no puedo tropezarme con otra cosa que las expresiones del amor de mí. No puedo creer otra cosa que las expresiones del amor de mí. Todo esto es la verdad y este es el caso de ti. En el actual estado de la cruz, yo no tengo que esbozarme a que esto suceda, simplemente lo observo ya en este momento. El amor de mí es la naturaleza de mi ser. Yo comprendo perfectamente lo que es el amor de mí. Yo tengo realización consciente de la naturaleza de mí. El amor de Dios arden mí hacia la muerte. Yo soy el foco de Dios arden mí al amor de mí. A todo aquel con quien yo me encuentro, a todo aquel en quien yo te necesito. Yo soy manso y humilde de corazón. Yo soy la riqueza, el regreso, la alegría, la felicidad. Yo soy la triana. Yo soy el amor de mí. La inteligencia de mi vida. La realidad de mi vida. El equilibrio y el aliento divino. Yo soy toda de las nuevas fundamentales, talentos y virtudes. Yo soy el cuerpo de Cristo. Yo soy el amor. Yo soy el amor. Yo soy el poder, la inteligencia y la verdad. Me ven, hermanos divino. Яедин contrario. Yo soy el amor. Yo soy el amor de mí. Yo como yo, la inteligencia ygradeces el amor a mí. Yo soy el amor divino. Yo soy el amor divino. Yo soy la gracia de la fe a mi corazón. Quero moverse a mi corazón. Yo soy el amor divino. Yo soy el amor divino. Yo soy eloder de tu corazón. Yo soy la pureza inmaculada, que mantiene impecable mi cuerpo, mi ropa, mi hogar, mi conciencia y mi amor, yo soy la pureza inmaculada, que mantiene impecable mi cuerpo, mi vida, mi vida, mi conciencia y mi amor, yo soy la pureza inmaculada. Yo soy nadie que puede celebrar. Yo soy todo lo perfecto que tiene mi cuerpo, yo soy el único poder contenido en mí, la única presencia, la única manera, yo soy el único bien. Yo soy Dios en acción. Yo soy Dios en la vida. Yo soy Dios en la vida. Yo soy Dios en la vida. Yo me amo en tierra y en el aceite. Yo me acepto en todo. Yo soy corazón, yo soy corazón, yo soy corazón, yo soy amor, yo soy creación, yo soy abundancia y prosperidad, todo lo que quiero lo tengo, todo lo que no pretendo lo llevo, para mí no es posible, para mí todo es posible. Yo soy la presencia guardiana que nada ni nadie puede evitar, asustar ni desagradar, yo soy un potente, yo soy poderoso, yo soy un poderoso manifestante, todo lo que deseo lo manifiesto facilmente, yo tengo otro ambiente, yo soy importante, yo soy reconocido, yo soy amado, yo soy amado. Yo soy prioridad en la vida de todos los hombres, yo soy la única persona más importante en quienes a mí me encuentran, yo soy perfección, yo soy perfección emocional, mental y física, yo soy un ser humano, yo soy una gracia, yo soy una gracia, yo soy una gracia. Yo soy hermosa, yo soy hermosa, yo soy hermosa, yo soy un hombre, yo soy Dios, yo soy una gracia, yo soy un hombre, todos me adoran, todos me adoran, todos me reconocen. Yo soy un hombre, todos me adoran, 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 y 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 poder la inteligencia de la vida a la presencia de un grupo a la acción yo perdono todo todo lo que necesito me perdono absolutamente todo el amor y el que quiero en mi corazón y todo está perfecto a la vida de mi a todo el universo sin excepción de nada experimento amor también Mi amor, Dios, mi amor, doy gracias a Dios por eso. Yo soy la fuerza de mi amor, que mantiene un pecado en mi cuerpo, mi ropa, mi hogar, mi conciencia y mi mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la fuerza de mi amor, que mantiene un pecado en mi cuerpo, mi ropa, mi hogar, mi corazón. Yo soy la fuerza de mi amor, yo soy la fuerza de mi amor, yo soy la fuerza de mi amor, yo soy el único poder contenedor, la única presencia, la única vida. Yo soy único, yo soy Dios, yo soy, yo soy Dios de mi mundo, yo soy Dios de mi vida. Yo soy, yo soy Dios de mi amor, yo soy Dios de mi amor. Para mí todo es posible Yo soy la presencia de mi vida De nada ni nadie puede afectar Asustar mi desagradar Yo soy un potente Yo soy un poderoso Yo soy un poderoso manifestador Todo lo que deseo me manifiesto fácilmente Yo tengo control mental Yo soy importante Yo soy reconocido Yo soy amado Yo soy amado Yo soy prioridad en la vida De todos los animales Yo soy la única persona Más importante En quienes a mí me importan Yo soy poderoso Yo soy perfección Emocional Mental Yo soy un ser de luz Yo soy maravilloso Yo soy maravilloso Yo soy hermoso Yo soy hermoso Yo soy hermosa Yo soy pobre Yo soy el rey 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 Y el rey Yo soy yo hermoso Yo soy el rey Y yo soy el rey Y yo he Yo soy el rey Yo soy el rey Yo soylo Yo soy poderoso Yo soy libera Yo soy mental Yo soy nosotros Yo soy el rey Armada Yo soy el rey es perfecto, todo mi amor es maravilloso, todas mis relaciones son de amor, de armonía, de prosperidad, de un amor, yo soy el amor, yo soy uno con todos, yo soy valioso, yo soy excelente en mi comunicación, yo soy bendecido, yo soy bendecido, mis talentos están al servicio de la mano, mi amigo, mi amor, simplemente por ser quien soy, te recomiendo, yo siento dos cuajos, del tiempo, yo tengo que ir porque una cosa que me ocurre, me olvido misolares del pasado, acasados hacia la ciencia, siendo screwdriverster y nerviosas, perdiendo me excursión agradable, yo lo hago durante el tiempo, estaba así, reاعme yo, absolutelyORA, y no tengo Mainly, para que me cargue IN bree, por ser el tiempo, para que mi amor, se me Yo soy la soledad. Demasiado noble para mi profesor. Demasiado fuerte para ti. Demasiado feliz para permitir la pese aislada en mi tiempo. Yo soy la libre. Yo soy mi paz. Yo soy mi paz. Yo soy mi paz. Yo soy la fe. Yo soy mi paz. Yo soy mi paz. El poder de mi presencia en el sol es una sustancia autónoma. Yo soy mi paz. Yo soy el autor. Yo soy el autor. Mi verdad es digno. Yo soy el amor de mi presencia. Mi amor de mi poder. Es un hijo. Yo soy!! Yo soy el autor. Yo soy al otro. Yo soy al otro el otro del Lima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo soy la presencia positiva, la que hay una atracción, la acción positiva en todas partes. Yo ordeno a través de mi amada presencia que esta situación sea injusta y que se manifieste a un tema. Yo soy su hijo, yo soy amor, hecho de amor, yo soy su espíritu. La abundancia de todo el planeta, la mente pequeña, yo soy la abundancia de todo. Ya está todo por esto, todo está dado por mi padre, y es todo. Solo tengo que reclamar mi bien, y eso es lo que hago. Mi mundo contiene todo. Espero que alguien del que necesito está conmigo, y reclamo la apariencia material, porque me hace falta la materia de este mundo. Dios me abrindo. Dios me abrindo. Amén. Es abundancia. Yo soy la ley del perdón y el perdón y el perdón y el perdón y el perdón. Y todos los errores que yo he cometido, yo soy la llama transmutada y todos los errores de toda la vida. Dios es el perdón y el perdón y no dejado a Jesús en el perdón sin dar la oportunidad de salvar sus hijos. Yo estoy encendido en fuego. Yo estoy creciendo y ahora eternamente sostenido. En el nombre de la presencia del sol, yo puedo dar la planeta libertadora para que me pueda crecer en el planeta que compone el planeta Tierra y todos sus artes. Yo soy la victoriosa presencia de Dios que me mantiene envuelto en el planeta Tierra y todo el mundo. Toda la vida, toda la vida, toda la vida, toda la vida, toda la causa, el nombre de pensamiento negativo, destructivo, locura, todo el seno, patrón, maldito, miedo, sedos, mala voluntad, desagrado, mentiras, venganza, ira. Todo es transmutado en el planeta Tierra y todo efecto récord y memoria antes de que puedan actuar, manifestar y mantenerse hasta que me haya estado de perfecta creencia. Yo soy la presencia del sol, yo soy la presencia del planeta Tierra y todo el cielo. Tierra y todo el mundo. Un monte depción. Un pilar de fuego el planeta, que transmuta al instante la crecienda en la crecienda en, a través del futuro. Un transformador del futuro, que regrese buscando redención y equivocat ante el mundo. Yo soy una antorcha de fuego el planeta. Toda la negativa que se consigue es transmutada al instante. Yo soy el poder de mi autoridad. Yo soy siempre un gigantesco pilar de llama violeta, consumidora de puro amor divino, que trascende todos los conceptos humanos y derrama constantemente todo el triunfo y toda la perfección humana. Poderosa presencia de yo soy, asume el mundo absoluto y de mi mente, aplica tu cristalina llama violeta, consumidora en mí, y consumen todos mis errores y efectos pasados, presentes, su causa y efecto, y disuelve todos mis problemas. Yo soy la gloriosa presencia de Dios todopoderoso. Te envuelvo en mi círculo de amor, persisto hasta ver el cambio. Ni cuán desesperado sea el panorama, ni cuán grande el error, ni cuán enredo. Si puedes amar lo suficiente, serás el ser más poderoso y feliz de la tierra. Yo soy la gloriosa presencia de Dios. Yo soy la gloriosa presencia de Dios. Mi alma está llena de la tierra. Estoy rodeado de amor de Dios. Mi alma está llena 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 de Dios. Comprendo perfectamente la gracia de Dios, yo tengo realización consciente del amor de Dios, el amor de Dios abre y me hace la vida, yo soy el foco de Dios radiando el amor de Dios, a todo aquel con quien yo me refiero, hacia todo aquel en quien yo crezco, yo soy manso y humilde de corazón, yo soy la riqueza, medio danza, la alegría, la felicidad. Yo soy la triana, yo soy el amor del mundo, la inteligencia de mi vida, el poder del mundo, el equilibrio y el aliento de mi Dios, yo soy todas las normas facultadas, talentos, santos, yo soy el cuerpo de Cristo, yo soy aquí, yo soy allá, yo soy el poder, planta mi corazón, la alegría, la mala presencia, Yo soy el amor del mundo, 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 yo soy el amor del mundo Yo soy la pureza inmaculada, que mantiene impecable mi cuerpo, mi vida, mi hogar, mi conciencia y mi amor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la pureza inmaculada, que mantiene impecable mi cuerpo, mi hogar, mi conciencia y mi amor. Yo soy la puerta abierta que nadie puede aceptar. Yo soy todo lo perfecto contenido de mí. Yo soy el único poder contenido de mí, la única presencia, la única armonía. Yo soy el camino de mi paz. Yo soy Dios en el suelo. Yo soy Dios del mundo. Yo soy Dios de mi vida. Yo me amo el perfil de mi vida. Yo me acepto en todo lo que Dios. Yo soy creciente. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy creación. Yo soy abundancia y prosperidad. Todo lo que quiero, todo lo que me propongo de todo. Para mí no hay imposibles. Para mí todo es posible. No soy la presencia de mi vida. No soy la presencia de mi vida. No soy la presencia de mi vida. No hay nada que pueda afectar, asustar ni desagradar. Yo soy un poderoso manifesto. Yo soy un poderoso manifesto. Todo lo que deseo, me manifiesto. Yo soy un poderoso manifesto. Yo soy un poderoso manifesto. Yo tengo un poderamiento. Yo soy importante. Yo soy un reconocer. Yo soy amable. Yo soy amable. Yo soy prioridad en la vida de todos en la vida. Yo soy la única persona más importante. en quien es amigo yo soy perfección yo soy perfección no soy mal mental yo soy maravilloso yo soy maravillosa yo soy perfección yo soy perfección yo soy hermoso yo soy hermosa yo soy hermosa yo soy yo soy yo soy rey yo soy todos me adoran todos me adoran todos me adoran porque yo soy la amada presencia la amada presencia está encarnada en mí yo soy la expresión de Dios yo soy la expresión de Dios el amor el amor transforma, transforma, transforma y llena crea yo soy Dios yo hay radio en todo lo que yo soy paz yo soy respeto yo soy salud yo expreso salud emocional emocional yo soy salud y manifiesto salud en todo el cielo y yo sano todo mi mundo es perfecto todo mi mundo es maravilloso mis relaciones son de amor 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 yo soy un amor de amor de amor yo soy valioso yo soy muy amor de amor yo soy feliz yo soy excelente mi corazón yo soy excelente yo soy renacido yo soy bendecido mi estado en el servicio de la humanidad mi amor mi amor de amor siempre hay que poter ser considerado tendo una vida mi concentración yo siento una entusión yo siento una entusión que por todo el mundo me ocupa lo que puedo recorrer Te olvido mis errores del pasado, salgo en el cielo, salgo en el cielo, en los tiempos. Te llevo una expresión agradable en todo el momento y sobrevivir a todos los que me han perdido. No tengo tiempo para verte con las ruedas, ya que paso tanto tiempo en tu vida. Me llamo tan fuerte que nada puedo evitar. No tengo tiempo para verte con las ruedas, ya que paso tanto tiempo en tu vida. No tengo tiempo para verte con las ruedas, ya que paso tanto tiempo en tu vida. Dios, yo soy, yo soy. Yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy mi familia, yo dirijo reinos, yo soy tuyo. Yo soy yo. Yo soy tuyo. Yo soy mi familia. Gracias. Soy protegido Contra todas las intervenciones Que puedes hacer a Dios Estoy envuelto En mi círculo En mi tránsito En mi tenimiento sostenido Porque yo soy Fue un santo Todo el que se me acerca Sabore siempre Transbordado en mi Porque yo no estoy aquí Para cumplir mi sacerdote Yo estoy aquí Para desvanear Y permanezco intacto Contra todas las intervenciones Yo soy el maestro interior Que gobierna y control Todas las personas En tus objetivos Yo soy el maestro interior Pensé que sí En mi mente dice La acción positiva Por tanto, Dios Todo el tiempo Cuando yo estoy en la apartheid Piense que esta situación sea ajustada y que se manifieste en el mundo. Dios es amor. Yo soy su amor. Yo soy amor. Y yo soy amor. Y yo soy amor. Y yo soy amor. La abundancia de todo es la verdad. Mi mundo contento. Yo soy amor. Ya esta todo provisto. Todo esta dado por mi parte. Solo tengo que reclamarlo. Y eso es lo que hago. Mi mundo contento. Espiritualmente lo que necesito estar conmigo. Y reclamando la apariencia en la tierra. Y yo soy amor. Y yo soy amor. Y yo soy amor. Y yo soy amor. El Amnimo. El Amnimo. Flor. Siria. El Amnimo. El Amnimo. Es enveje Так Bay. ¡Gracias! Yo soy el autor de esa presencia de Dios, que me mantiene envuelto en mi pilar de poder. Gracias a mi vida, a mi ser y a mi vida, transmutando todas mis creaciones humanas, toda energía marosada, los animales, las criaturas, toda la vida, todo el mundo, todo el mundo, toda la causa y la negra, el pensamiento negativo, destructivo, impune, todo diseño, patrón, el reto de la vida, deseos, mentiras, venganza, ira, todo es transmutable en este momento. Con todo efecto recto de memoria antes de que puedan actuar, manifestarán y mantenerse hasta que me haya estado de perfecta pureza. Yo soy pureza. Yo soy aquí y yo soy mío. Y yo estoy aquí en toda la humanidad. Yo soy la luz de perdón y la llana violeta transmutadora de toda acción armoniosa y toda canción. Yo soy la presencia de Dios. Yo mantiene fuego violeta ardiendo en todo el cielo y todo el mundo. Yo mantiene cero en mi pilar de fuego violeta que transmuta al instante. Yo soy mío y a través de un contorno, compresionando contorno. Debe de hacerse buscar una relación y quiero contarte en cualquier forma. Yo soy una torcha de fuego violeta. Todo lo negativo que se presenta es transmutado al instante. Yo soy pureza. Yo soy siempre un gigantesco pilar de poder. Yo soy una torcida de un amos mediano. Yo soy un gigante que transciende todos los conceptos humanos. Y de la mano constante en cada energía y Kayla mí. Yo soy un gigantesco pilar de una perfección gen Härido. ¡Vamos! Yo soy una torsua. Asuma el mando absoluto de mi mente, mi cuerpo de mi mente, la piel de cristalina y arma violeta consume una en mí y consume todos mis hermosos, los fuertes pasados y presentes, sacados de la fruta, y disuelve todos mis poderes en el cielo. Yo soy la victoriosa esencia de Dios Todopoderoso. Te envuelvo en mi círculo de mundo, persisto hasta la década del mundo, ni cuán desesperado sea el panorama, ni cuán grande el error, ni cuán enredo el mundo. Si puedes amar lo suficiente, serás el ser más poderoso y feliz de la Tierra. Yo soy la victoriosa. Mi alma está llena del mundo, estoy rodeado del mundo, y rayo de amor y paz a todo el mundo. Yo tengo un consiente de mi amor. Dios es amable, no existe otra cosa en la presión que Dios es la expresión. Todos los seres son todos los expresiones del mundo. De mi vida, de mi vida, no puedo entrepesarme con otra cosa que las expresiones del mundo. No puede ocurrir otra cosa que las expresiones del mundo. No es que es la realidad. Este es el caso actual. El amor de Dios está en la presión. Yo no tengo que esforzarme. Aquel es que sucede. Simplemente lo es que yo ya no está en un momento. El amor divino es la naturaleza de mi ser. Yo comprendo perfectamente lo que es el amor divino. Yo tengo realización consciente del amor divino. El amor divino es la naturaleza de mi ser. Yo soy un foco de Dios radiano amor divino a todo aquel con quien yo me encuentro. Es la naturaleza de mi ser. Yo soy un gran sorprendente de corazón. Yo soy la riqueza, la elegancia, la alegría, la felicidad. Yo soy la triana. Yo soy el amor divino, la inteligencia humana, el poder divino, el poder divino y el amor divino. Yo soy todas las nuevas facultades, talentos y actividades. Yo soy el poder, el poder, el resto. Yo soy el que. Yo soy allá. Yo soy el poder, la inteligencia y el amor divino. Yo soy el poder, la felicidad y el poder divino. Yo soy el poder, el poder divino y el poder divino. Yo soy el poder divino. Yo soy yo. Gracias a Dios que nos ha dado. 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 Gracias a Dios. 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 Todos mis relaciones son de amor, de armonía, de casualidad, de unión. Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo. Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo. Yo soy feliz. Yo soy yo. Yo soy excelente en mi comunicación. Yo soy gracia. Yo soy yo, yo soy yo. Mi estado, mi estado a servicio de la vida. Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Simplemente por su atención. Tengo una vida diferente. Yo soy yo, yo soy yo. Yo siento igual entusiasmo, por lo bueno que le ocurre a un tiempo que pueda confiarme. Yo olvido mis amores al pasado. Saben el pasado. Y sigo adelante. Yo soy yo. 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 Yo no tengo tiempo para criticar a los jóvenes. Yo voy a inspirar a los jóvenes en todas direcciones al mundo. Yo soy yo, yo soy yo. Y sigo adelante. Yo soy yo. Yo soy yo. Yo soy, yo soy diferente, y por haber presencia en la sucesión, y en el mundo se acerraron en todas las direcciones al mundo. Yo soy el trono, yo soy el alma del centro. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!